¡Gracias por ver! ¡Regístrate y obtén mil pesos de regalo! Caliente.mx Más acción, más diversión ¡Gracias por ver el video! Muy bien, muy emocionado de lo que está haciendo este primer enfrentamiento de la serie entre el conjunto de Irapuato y el conjunto regiomontano de la Fuerza Regia. Dos escuadras que vienen en completas situaciones y circunstancias diferentes. Por parte de la Fuerza Regia, un equipo que está luchando por entrar en ese primer lugar a los puestos de play-offs y por su par, el conjunto de freseros es seguir rescatando una campaña que al principio se veía perdida. Se vienen con victorias muy importantes desde el minero de Zacatecas, teniendo sus mineras victorias en casa. Un conjunto de Irapuato que está viniendo de menos a más en lo que va la temporada, recuperando a base de buen coach del coach Walter McCarthy y adquisiciones nuevas de gran nivel como el señor Jeffrey Aves. Así que nos espera un duelo muy importante el día de hoy, ya que ni Irapuato ni Monterrey pueden dar este partido a la ligera, ya que Irapuato quiere seguir distanciándose de esa zona tan baja que ocupa en este momento el conjunto de Correcaminos. Quieren mantenerse y llegar a escalar un posible puesto en lo que va de la temporada. Y por parte del conjunto de la Fuerza Regia es seguir luchando por conseguir este primer puesto. Ya que como bien sabemos hay un triple empate en la parte principal. Así que por el momento nos callamos para escuchar el himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 y después de escuchar las hermosas notas musicales y la letra de nuestro tribunal nacional seguimos con lo que es la previa a este partido y este encuentro entre ambos equipos comentame un poco cuáles crees que van a ser las principales llaves a la victoria de tanto del conjunto como de freseros como del conjunto de la fuerza regia que ninguno de los dos puede dar este juego por perdido y vemos aquí el roster del equipo de los freseros de Irafuato, tenemos con el número 0 Jesse Goban, 2 Antoine Lillard 6 Manuel Hernández, el 8 David Tanner 9 Pedro Leal 12 Jeffrey Ayres el número 13 Markel Crawford 15 Justin Everett 32 Matthew Butler el número 60 Paul Hernández y el número 87 Juan Valdenebro aquí estamos viendo los jugadores que van a defender que están listos para defender la camiseta fresera ahora vamos con el roster de fuerza regia tenemos a Marquis Wright con el número 1 con el número 2 Daniel Bejarano 3 Lucas Fagiano 4 Paul Stoll con el número 6 Aaron Fuller 7 Sean Miller 23 Jordan Glynn 24 Gabriel Girón con el número 30 Kelvin Rivers 31 Josep Ávila con el número 32 Raúl Olalde y con el número 45 Harvey Grant tercero estos son los jugadores que por parte de fuerza regia estarán defendiendo el día de hoy el escudo y representando a Monterrey aquí vemos a los líderes en puntos en lo que va de la liga tenemos del equipo de Correbasket que impresionante ya que Correbasket ocupa el último lugar de la tabla Jeffrey Early seguido de Jeffrey Early le sigle Michael Henry con 21 puntos de los jugadores de Freseros Nicolás Faust con un promedio de 19 puntos de los plateros Joshua Ibarra con igualmente 19 puntos y en quinto lugar igualmente un jugador de los Correcaminos Ismael Cruz aquí vemos a los líderes de puntos de lo que va de la temporada impresionante ¿no? algo distinto de ver y aquí estamos con los líderes de rebotes en el primer puesto con un porcentaje de 11.2 tenemos al jugador de los patógenos de Fresnillo Joshua Ibarra ahí le sigue Christopher Perry de los Mineros de Zacatecas de los Salcones Rojos Tavario Miller Joao Franca del conjunto de Correcaminos y por parte del Santos de Potosí tenemos a Jimal Parker estos son los líderes del conjunto de rebotes y ahora vamos con el líder de la asistencia donde tenemos de nueva manera a un jugador del conjunto de Fresnillo Terrell Howard en nuestra segunda posición tenemos a Walter Lemon Jr. con el Anthony Collins cinco asistencias por partido en lo que fue de su temporada de los Salcones Rojos tenemos a Wayne Green y del conjunto de León el actual campeón y líder de la tabla general el venezolano David Kubilán vemos aquí los resultados anteriores de ambos equipos por parte de los freseros de Irapuato quienes acaban de visitar este fin de semana a los Mineros de Zacatecas vemos que en el primer juego los Mineros de Zacatecas sacaron una ventaja de 20 puntos ante los freseros y en el segundo juego del día del 21 de octubro le devolvieron ahí el partido a los freseros de Irapuato los Mineros de Zacatecas sacando de igual manera una ventaja de 20 puntos por parte de Fuerza Regia quienes tuvieron bastantes cuatro juegos de locales el 20 de octubre se enfrentaron ante los Dorados ganando 87 ante 71 y el 21 de octubre Fuerza Regia perdió contra los Dorados 89-93 ambos equipos vienen en igualdad de condiciones en sus últimos partidos puesto que antes de estos partidos también habían tenido derrota y victoria veamos aquí la tabla de posiciones Víctor en el primer conjunto tenemos un triple empate en lo que es la parte superior de la tabla entre el conjunto de Abejas de León Libertadores de Querétaro y Fuerza Regia las tres instituciones con 17 triunfos y 7 descalabros en el siguiente escalón tenemos a los Astros de Jalisco con 15 victorias y 9 derrotas Halcones de Jalapa empatados con la misma cantidad de derrotas y de victorias seguidos de Plateros de Fresnillo con 14 y 10 respectivamente en cuanto a victorias y derrotas antes del Potosí esta franquicia joven se mantiene con un récord de 13-11 en lo que vaya la temporada empatado con el conjunto de Panteras de Aguascalientes a su vez Dorados de Chihuahua con 12-11 Mineros de Zacatecas con 11-13 Halcones Rojos con 10-14 y Soles de Mexicali con 7-17 y con 5-19 tenemos al conjunto de los Freseros de Irapuato mientras que el árbitro principal prepara el orbe naranja de cuero que será saltado por los grandotes para el inicio de este partido y aquí vemos los árbitros Rafael Rodea Gabriel Gaitán Karen Monreal son los encargados de impartir la justicia en este enfrentamiento entre los Freseros de Irapuato y Fuerza Regia esperemos también desearles mucha suerte al cuerpo arbitral y que todo se pueda dar para que el juego sea guiado de la mejor manera posible sin ningún tipo de cuestiones antideportivas o por ahí calentamientos que se ha situado en los últimos dos juegos en casa del Freseros te dejo Víctor el árbitro principal se prepara para lanzar el balón oficial Moltenford de Rio que en balón oficial de la liga Cisnoval en MVP hace comienzo de este partido el conjunto de Fuerza Regia consigue el balón de primera forma después de ese saque inicial mientras tanto el señor Paul Stoll se mantiene en la parte exterior e intenta hacer una colada que no es nada fructífera ya que sale replegada por un jugador del conjunto de Irapuato estamos viendo aquí en pantalla al coach de los freseros de Irapuato Walter McCarthy que está al pendiente de ver qué pasa con su equipo en la primera defensiva del partido por ahí hubo una cuestión de rebotes entre Jeffrey Iris y Manny Hernández y vemos aquí el equipo de Fuerza Regia que toma el tiro de tres en sexta primeros tres puntos del partido Fuerza Regia ahí por ahí el jugador de Fuerza Regia el número cuatro Paul Stoll tomó el tiro de tres jaló y tiró de la resortera para poner en ventaja Fuerza Regia Víctor si me sacamos al ex NBA Jeffrey Ailes jugando con físico entrando intentando entrar a la pintura tira la suspensión y logra sacar al menos la falta que será dos tiros libres que el jugador ex jugador de San Antonio Spurs tendrá que hacer válido desde la línea de los castigos unos inicios de partido un poco un poco ajetreado un poco con diferentes bases y bienes un conjunto de Fuerza Regia que está saliendo agresivo a su vez también el conjunto de Freseros está saliendo inquieto en ponerse un poco y no dejarse abrumar por el ritmo del juego del conjunto de Fuerza Regia aquí los cobo Jeffrey Ailes consigue el 50% de efectividad intentando conseguir en este momento el 100% de efectividad y tiro conseguido de gran manera por parte del jugador número 12 del conjunto de Irapuato mientras aquí salen en contraataque rápido el conjunto gran error ahí por parte de Daniel Bejarano que se le escapa ese balón de las manos y le regresará el balón al conjunto de Irapuato graso error del conjunto de Regio Montano el cual pierde esta oportunidad de conseguir puntos en una ofensiva mientras tanto Granford se mantiene en el perímetro pasa adentro para Ailes pase muy elevado que no lo va a conseguir estando bloqueado por dos jugadores el conjunto de Fuerza Regia responde con un contraataque se mantiene el señor Lucas Falledo en el perímetro el conjunto de Fuerza Regia entra ahí consigue una anotación Sean Miller con una jugada colectiva que lo dejó solo en lo que es la parte de la pintura sí me parece que Jeffrey Aries aquí vemos a Manny Hernández que excelente Colac nos acaba de regular Manny Hernández que creo que pudo recuperarse un poco en el partido ante Mineros en la visita porque en las dos anteriores localías que tuvo aquí contra Galcones de Jalapa la verdad es que Manny Hernández tuvo una serie de errores que ahí la verdad es que le costaron bastante el equipo fresero tiro de tres de Sean Miller errado rebote para Paul Hernández quien va a tener ahora la ofensiva fresera veremos que puede hacer Paul Hernández se para y toca con Jeffrey Aries que esperemos que pueda manejar de la mejor manera la pintura en este partido ahí con el acarrero Jeffrey Aries usando la estatura y al final pérdida por parte de Jeffrey Aries Sean Miller muy atento ahí en el manotazo aquí vemos al equipo de Fuerza Regia que la verdad ha estado bastante bastante atento creo que ya no ya no han tenido esa deficiencia por lo menos la deficiencia pasada aquí con el acarreo el equipo de Fuerza Regia errado rebote para Jeffrey Aries aquí tenemos a Manny Hernández como te mencionaba Víctor Manny Hernández la verdad es que no había tenido buenos partidos los últimos dos partidos de local había estado respondiendo bien al inicio pero la verdad es que termina con bastante deficiencias el partido aquí Jeffrey Aries se erra con ese pase que termina chocando con la humanidad de un jugador del conjunto de la Fuerza Regia mientras aquí con una bombita el señor Sean Miller sigue acumulando en su cuenta personal con cuatro puntos en lo que va del partido que va a ser Martel Crawford será ahora el maestro de ceremonias que intentará darle orden al conjunto de Irapuato mira el santo Jeffrey Aries se queda solo en larga distancia se queda muy corta al momento hacer ese triple pero no lo culpo tenía el espacio suficiente para intentar al menos un tiro de larga distancia que si bien no fue fructífero intentó y puso en ver explicación el conjunto de la Fuerza Regia aquí el señor Crawford con una bandeja sencilla Martel Crawford consigue dos puntos y mantiene este partido a un punto de distancia gran contraataque del conjunto de los freseros que consigue mantener este juego apretado en los primeros minutos de este primer cuarto si ahí vimos como Jeffrey Aries cerró muy bien en la pintura para poder provocar el error del jugador de Fuerza Regia aquí vemos que Stoll se queja de una pérdida mal marcada vamos como Manny Hernández se apresionó un poquillo en el saque me gusta mucho lo de Michael Crawford si un Crawford que sale defendido en la personal por el señor Lucas Falliano aquí pone los frenos pone los frenos nuevamente y se hierra esa posibilidad de conseguir puntos pero buenas jugadas que logró el señor Michael Crawford al integrarse la pintura y poner los frenos en más de una ocasión que le facilitaba las oposiciones de tiro pero aquí el saque de Adina de fondo será por el conjunto de Irapuato Damian Adidas de la distancia consigue un triple triple el señor Anthony Lillard que pone este juego en control del conjunto de Irapuato 9 a 7 el conjunto de Irapuato mantiene este partido en un partido de una posición ya que van ganando 9 a 7 en un saque bastante rápido Víctor ahí por ahí estaban buscando algo fuera de la línea de 3 o algo dentro de la pintura pero vemos como Antoine Lillard rápidamente se desmarca y le dice a Crawford échame el balón que estoy solo y vemos que buen tiro de 3 sacó a Antoine Lillard estas son las oportunidades que el equipo de Fuerza Regia no debe descuidar ya que en los últimos partidos los preseros de Irapuato han estado bastante finos desde larga distancia y que han comprobado que es un equipo que si le dan la oportunidad desde esas instancias te puede causar bastante daño y te puede llevar todo el partido ahí más que nada porque tiene jugadores que sueltan chispazos de este tipo Antoine Lillard Crawford que es otro que suele ser este tipo de tiros y comentando lo de Jeffrey Iris que esperemos que por ahí maneje muy bien la pintura una demostración nos quiso dar Jeffrey Iris que sacó el tiro de 3 y lamentablemente no pudo tenía bastante tiempo siento que se precipitó un poco pero igual creo que Irapuato ya dio las primeras advertencias sobre la línea de 3 y pues vemos que ya ya respondió ya respondió Antoine Lillard desde la línea de 3 y yo creo que también es algo que el equipo de Irapuato está intentando trabajar partido compartido los tiros de larga distancia tiros en suspensión y ha hecho bastante daño por esa veía Víctor si un conjunto de Irapuato que tiene buenos tiradores como lo puede ese señor Paul Hernández o en este caso Antoine Lillard mientras que vemos como ahora el señor Paul Stoll encabeza el contraataque del conjunto Reggio Montano el pase hacia atrás Didi Jiro para el número 23 Jordan Link que lo regresa al señor Lucas Vallano con el movimiento de lanza y luego la gran bajada de ese elevador que creó el señor Sean Miller con ese rebote ofensivo el señor Lucas Vallano puede ser un dolor de cabeza ya que tiene una agresividad y unos movimientos muy buenos que pueden desmarcarse muy fácil y conseguir al menos entradas que puedan generar puntos aquí un pie por parte del mismo Sean Miller que le dará posesión al conjunto de Irapuato desde la parte de línea de fondo el señor Paul Hernández será el encargado hubo un cambio de planes el señor Mark Crawford será quien intenta hacer este saque de línea de fondo aquí vemos como el jugador Mark Manuel Hernández pase para Paul Hernández que hace un triplex se queda muy corto al momento de intentar hacer ese tiro de larga distancia Lucas Vallano con el control hace un pase pase nuevo para el señor Jordan ponen los frenos una finta y canasta fácil para el jugador de Monterrey el cual vuelve a poner este partido en control del conjunto Reggio Montano si yo creo que el equipo ofrecero ahí vemos a Manny Hernández tomando el tiro de tres cerrado lamentable rebote para Stoll vemos ahí al equipo ofrecero un poco perdido en la defensa el jugador Jordan Glynn entró completamente solo aquí vemos a Stoll para afuera aquí vemos al jugador de Fuerza Regia que nuevamente toca con Stoll Stoll dice quien se mueve aquí tenemos a Daniel Bejarano vemos quien se mueve tiro de tres que me parece que Paul Hernández alcanzó a monotear el rebote para Manny Hernández ahí Paul Hernández muy atento al tiro precipitado me pareció por parte del jugador de Fuerza Regia vamos a Manny sacando el tiro de tres cerrado lamentable tiro para Manny Hernández el jugador dos Daniel Bejarano ahora el pase para Jordan el señor Jordan Glein el cual le hace el pase a Lucas Falliano el argentino exjugador de Boca y San Lorenzo que se lo regala el jugador compañero Jordan número 23 el señor Bejarano tiene en suspensión una bombita que se quede nada pero en el segundo esfuerzo consigue remerdar su error y consigue mantener que la saga del conjunto de Monterrey siga creciendo en distancia aquí le hacen un robo al señor Antoine Lillard que estará en un tres contra dos del señor Lucas Falliano falta cometida por Margaret Crawford el cual se veía superado en número el señor Jeffrey Ailes también no pudo hacer mucho ya que como bien comentamos el señor Lucas Falliano es un jugador sumamente rápido y que tiene desplazamientos muy rápidos aquí vemos como Falliano inmediatamente vio a su jugador desmarcado el señor Sean Miller que recibe ese manotazo por parte del jugador de Irapuato Jeffrey Ailes mientras tanto se tomará un tiempo fuera por parte del conjunto de freseros de Irapuato para acomodar ciertas partes que están descuidando el conjunto dirigido por el señor Walter McCartney oye y tenemos tenemos porra Víctor nuevamente creo que me parece que los hijos de la mermelada están por aquí en el inforum TV4 me parece que están aquí a nuestra izquierda en la localidad pasada de los freseros también estuvieron aquí apoyando anímicamente a los freseros de Irapuato y pues esta vez con doble ocasión tenemos un apoyo de los hijos de la mermelada y la trinca fresera de Irapuato mira lo estamos viendo en pantalla vienen a apoyar también al básquetbol como no nos dicen no todo es fútbol y esperemos que los freseros puedan reivindicarse creo que los veo bastante perdidos en la defensa Víctor Antoine Lillard por ahí intentó apresurarse y le hicieron un robo súper rápido creo que jamás vio venir al jugador de fuerza regia están teniendo problemas en las transiciones en las transiciones de defensiva ofensiva se están perdiendo al no poder encontrar tan fácil a un jugador desmarcado han intentado entrar muchas veces a la pintura con el señor Jeffrey Ayers el cual si bien ha conseguido puntos importantes se ve a veces superado debido al doble marcaje que le mete el conjunto de fuerza regia y aquí estamos viendo como hará ingreso al campo la nueva arma ofensiva y defensiva que tendrá el conjunto de Monterrey el señor Casey Rivers una leyenda del básquetbol europeo comparso durante el Real Madrid Bayern de Múnich y Panathineikos tres de los más grandes del viejo continente que si bien no ha tenido el mejor de los inicios es un jugador a tener muy en cuenta mientras aquí vemos a Sean Miller el cual será cargo de la línea de los castigos consigue el 50% de efectividad del señor Miller intentará ver mantener esta saga del conjunto de Monterrey en crecimiento de sus puntos de un 9-7 pasamos a un 9-14 en cuestión de minutos y de segundos aquí Sean Miller toma su tiempo y con drama y todo pero consigue entrar será saques de la línea de fondo por parte del señor Justin Everett el cual lo saca para el número 32 Matthew Butler el cual será el encargado de llevar el orbe sagrado del baloncesto al otro lado de la canasta mientras aquí vemos como manotazo que recupera Everett tira en suspensión que se queda uy ahí muy apretado el deling ya que ese balón ya había tocado el aro y estaba de bajada pero el conjunto arbitral decidió no marcar nada en absoluto que es con el señor Paul señor hace el tiro de larga distancia que se quede nada rebote obtenido por el señor Antoine Lillard pase para Manny Hernández el cual hace un pase hacia arriba que el señor Henry Grant tercero el sobrino del gran de la gran leyenda de los Chicago Bulls Horace Grant dice aquí no y no tan fácil me vas a meter un balón hacia mi territorio si te digo que es lo mismo Víctor creo que el equipo fresero se estaba precipitando bastante en el ataque han buscado jugar con Jeffrey Aires y ahora Everett y creo que no lo han conseguido vemos aquí Matthew Butler tocando para Jesse Govan consiguiendo el triple perfecto Jesse Govan jaló y tiró de la resortera para acercar a los freseros quienes se encuentran a cuatro puntos vemos aquí el contraataque de fuerza regia con Paul Stoll quien toca para el número 30 Kelvin Casey Rivers quien toma el tiro de tres cerrado lamentablemente rebote para Manny Hernández quien hace un corte para Everett bastante largo se está precipitando mucho el conjunto de Irapuato Víctor si están queriendo jugar a un ritmo al cual no están tan acostumbrados están queriendo hacer transiciones muy rápidas y de muy pocos pases que eso si tienes la mecánica si tienes el trabajo previo en la semana te puede resultar muy fácil pero aquí estamos viendo que el conjunto de Irapuato está teniendo problemas en ese mismo aspecto no está logrando conseguir series ofensivas tan relevantes y tan largas ya que vemos esporádicamente triples tiros en suspensión que logran caer en puntos pero también pierden muchos balones mientras aquí el conjunto de Monterrey se queda en la parte exterior pase para Grant pase dirigido para Matthews Bright el cual jala del gatillo pero se queda muy corto el señor Matthew Butler se verá encargado ahora con el balón en caer en uno contra uno doble marcación Butler en problemas hace un paso hacia el otro lado para Manny Hernández de nuevo para Butler Butler con los frenos hace la buena la finta entra con una bombita y se queda corto muy 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 raro este tipo de tiros ya que son muy divertidos de ver ya que te quedas con esa intriga de que si va a entrar o no va a entrar aquí el señor Butler se queda con las ganas de que en Tebequín Lucas Falliano para Casey Rivers Casey Rivers abre para Grant Grant en el cara para el uno contra uno al señor Javastin Everett tira en la suspensión por el fuerte de Grant y consigue dos puntos del señor Harvey Grant que mantiene esta ventaja del conjunto de Monterrey sobre el conjunto de Irapuato si el equipo Fresero está un poco desconcentrado en este cuarto y Fuerza Regia está aprovechando todas las oportunidades aquí vemos el tiro de Manny Hernández de tres cerrado lamentable rebote para el equipo de Fuerza Regia vamos a ver que nos propone en la oficina ofensiva que ha propuesto bastante Víctor aquí el señor Casey Rivers que entra hace un paso hacia el exterior que se lo pierde Bejarano lo recupera saca a larga distancia y se pierde la oportunidad de conseguir tres puntos Antoine Lillard el encargado de subir el balón pase para Manny Hernández Hernández lo mantiene para Jesse lo regresa para el señor Matthew Butler el cual en cara hace uno contra uno desde la línea de fondo el señor Everett pierde ese balón pero lo recupera granmente Butler Butler uno contra uno tira en suspensión y de nuevo muy no quiere entrar el balón por parte del conjunto de Fuerza de Fuerza Regia han tenido oportunidades de hacerlo y siempre se quedan en esos tiros que son cardíacos ya que tocan el balón en diferentes momentos en diferentes posiciones pero aquí será un saque de la línea de fondo por parte del conjunto de Fuerza Regia sale Manny Hernández a descansar un tiempo y entre el señor Michael Kraft nuevamente Casey Rivers el paso al exterior para el conjunto de Fuerza Regia Casey Rivers en el fondo media la vuelta y se pierde la oportunidad de conseguir sus primeros puntos del partido pero saca una falta que enviará al legendario Casey Rivers a la línea de los castigos hasta ahorita el equipo de Fuerza Regia ha hecho efectivo todos sus tiros libres y quiero mencionar que en la antigua localía en la pasada localía los halcones de Jalapa tuvieron un pésimo porcentaje y precisamente se empieza a escuchar que la afición fresera se hace presente toda esta presión que ejerce le cobró factura a los halcones pero esperemos que con Fuerza Regia sea diferente aquí vemos al jugador número 30 Kelvin Casey Rivers haciendo efectivo sus dos tiros libres creo que esta presión no la podremos ver o por el momento no la hemos visto Víctor en sus primeros tiros libres del equipo de Fuerza Regia no han tenido tanta necesidad de recurrir a los tiros libres ya que le están dejando a veces muchos espacios al conjunto de Monterrey entonces aquí vemos como Jessy Guillerova es de larga distancia Gran rebote en segunda oportunidad el número 15 Justin Everett consigue los puntos y rompe la mala racha de sequía de puntos del conjunto de Irapuato aquí pasa para el número 24 que regresa para el señor Grant Grant para Casey Rivers Casey Rivers buscando a jugadores marcado Matthew Bright pasa para dentro para el señor Grant Grant en la media vuelta tiene una suspensión que se queda en nada Market Crawford se queda y se queda mucho tiempo con ese balón y así llegamos al fin de este rapidísimo primer cuarto el conjunto de Monterrey ya lo gana 19 por 13 a un Irapuato que lo veo desconcentrado en muchas ocasiones y no logra conseguir esos tiros necesarios aquí vemos un poco de lo que es el primer cuarto únicamente 19 y 13 lo que han anotado los respectivos equipos ¿qué ves que pueda conseguir el coach McCarthy que le pueda dar un giro de tuerca completo a este segundo cuarto? yo creo que el coach McCarthy tiene por ahí piezas fundamentales en la banca alguien que quiero resaltar es Pedro Leal Pedro Leal es un jugador que yo creo que al equipo de Irapuato le da bastante calma el equipo de Irapuato lo veo acelerado si tiene ese ímpetu esas ganas de anotar pero creo que está bastante acelerado creo que ni siquiera termina de ser algo cuando ya piensa en hacer otra cosa y creo que de esta manera las cosas no le están saliendo entonces por ahí el coach Walter McCarthy debería de recurrir o puede recurrir a su banca y en exclusiva o por mencionar alguno Pedro Leal ya que sabemos que cuenta aún con muchos más jugadores jugadores bastante buenos pero Pedro Leal podría ser ahí una cuestión para ayudar al equipo de freseros amigos amigos no se despeguen de sus pantallas seguimos aquí en el encuentro entre los freseros de Irapuato y Fuerza Regia marcador de 13 por los freseros y 19 por parte de Fuerza Regia no se despeguen de sus pantallas yo soy Octavio López yo soy Víctor Martínez pausa y volvemos Entra en Caliente.mx apuesta con los mejores momios gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx más acción más diversión Caliente.mx y estamos de regreso aquí en el informe un TV4 en la ciudad de la Fresa Irapuato Guanajuato donde el conjunto de Monterrey ya lo gana 19 a 13 en contra del conjunto local mientras tanto vemos como hará inicio el segundo cuarto con un saque desde la línea de fondo por parte de Marquette Crawford Marquette Crawford para Everett Everett lo regresa Matthew Butler será el encargado de subir el orbe hasta la parte superior de la cancha en caen el uno contra uno hace cambios de dirección fuerte entrada ilegal por parte del señor Jesse Heoban el cual no estaba lo suficientemente plantado como para que sea una pantalla de válida estos son los errores que el conjunto de Irapuato tiene que dejar de hacer antes de que el conjunto de fuerza regia se les empieza a despegar con una diferencia que sea irremontable aquí vemos como regresa el pase para Grant Grant lo regresa hacia el perímetro desde larga distancia Casey Rivers que se pierde la oportunidad de estrenarse con un tiro de campo el señor Antoine Lillard entra hasta la cocina pase para Eros sin Everett Everett en suspensión que es demasiado fuerte y sale rechazado por el aro Casey Rivers en el contraataque hace el encaro en contra de Antoine Lillard pase para el señor Grant Grant de nuevo hacia el perímetro pase hacia atrás y se vuelven a perder la oportunidad muy fallones en lo que va de esta primera mitad ambas escuadras en lo que es el tío de larga distancia sí creo que al parecer hasta ahorita creo que el equipo ofrecero es el que ha concretado más tiros más tiros de tres aquí podemos ver la falta sobre Manny y Hernández no me parece que es Crawford que tenía ahí para apoyarse con Justin Everett pero antes le cometieron falta pero sí los equipos parece que están aprovechando cada tiro que tienen pero también lo están errando a la par que lo toman y esto les puede cobrar factura creo que han demostrado un poco más un juego en la pintura que vemos a Justin Everett recibiendo el balón de Manny vemos a Matthew Blotter quien va a tomar el tiro de tres jala y tira y se pierde el tiro de tres rebote para el número 30 Kelvin Casey Rivers entonces aquí el jugador fuerza regia con una entrada bastante fácil ahí un corte bastante rápido por parte del equipo de Freseros Víctor sí aquí estamos viendo lo que tanto le cuesta al conjunto de Irapuato cuando un equipo le empieza a jugar al contraataque sufre mucho el conjunto fresero ¿por qué? porque no logran llegar a tiempo a los desmarcamientos aquí el rebote por parte de Casey Rivers el cual ahora es el maestro de ceremonia hace el encare uno contra uno busca a quien se lo pasa para el capitán de la selección mexicana Gabriel Girón el cual intenta hacer mete los frenos hace la media vuelta ahí se vuelve a quedar corto muy el balón no está queriendo entrar tanto ya que únicamente con lo que damos de partido no ha habido una gran diferencia de puntos aquí tapón recibido por parte de Justin Everett gran mano ahí del señor Henry Grant tercero aquí pasa hacia el exterior Casey Rivers de larga distancia que se vuelve a perder la oportunidad Casey Rivers no ha estado nada atinado en lo que son sus tiros de larga distancia y aquí Marker Crawford intenta hacer el encaro y consigue una falta que le puede poner calma y posiblemente cabeza al conjunto de Irapuato creo que Marker Crawford tiene esta característica cada que toma el balón y pasa de media cancha es lo que busca busca atacar el aro busca esa rapidez busca ese descuido que pueda tener del equipo de fuerza regia para poder penetrarlos una entrada incluso jalar las marcas hacia la pintura y poder buscar algo afuera ver si por ahí Antoine Lillard o Manny Hernández pueden tomar un buen tiro de tres unos aquí a Crawford quien va a jalar tirar el primer libre encestado para Marker Crawford ya tiene un 50% de efectividad vamos a ver si puede concretar el segundo jala y suelta Marker Crawford se lleva el 100% de efectividad en los libres a casa Víctor esto le pone de nuevo rompe la sequía de puntos que tanto le están costando en lo que va del último tiempo al conjunto de Irapuato gran fuera guay por parte del jugador número uno Marcus Wright el cual le logra romper un poco los tobillos a su defensor y logra entrar con todo hacia la cocina para conseguir esa falta tendrá que conseguir sus dos puntos de reina de los castigos hablemos un poco de lo que está haciendo un poco el panorama de la tabla estamos viendo que el conjunto tanto de Fuerza Regia como de Abejas de León como de Astros de Jalisco están batallando al día de hoy por conseguir ese primer sembrado en lo que son los playoffs de la Liga Cisnova mientras que el conjunto de Fuerza Regia quiere volver a conseguir ese campeonato que se le ha negado en los últimos tiempos el conjunto como de Astros de Jalisco como de Abejas de León quieren de igual manera el conjunto de Abejas quiere conseguir ese bicampeonato que tanto han usado en sus campañas publicitarias y por parte del conjunto de Astros conseguir de nuevo lo que es volver a estar en la relevancia de conseguir un campeonato un poco de lo que estamos hablando Víctor Veroz y te interrumpí el jugador de Fuerza Regia acaba de errar sus dos tiros libres y como ya lo decía creo que algo que implica mucho el fallo de un jugador en la zona de libres pues es la presión que puede ejercer y creo que la afición fresera ya se hizo presente ya hizo presente esa presión que puede ejercer sobre los jugadores en los tiros libres Víctor aquí el pase de nuevo hacia el exterior por el perímetro sale de larga distancia muy fuerte ese tiro de tres que será pase para Marcus Wright en la parte del perímetro en cara al señor Butler pase hacia atrás de nuevo hacia la finta de nuevo se lo arriesga de larga distancia y ahora sí consigue el triple jugador de fuerza regia el Liga 31 Joseph JJ Avila por ahí como que fue un tipo step back no unas jugadas esas como dicen por ahí por las que mueres jugadas que se suelen ver poco aquí para Matthew Butler en la pintura con el acarreo revanta el balón y consigue una falta pero antes de eso se había llevado ahí un tremendo tapón por parte del jugador de fuerza regia pero el árbitro señala antes la falta sobre Matthew Butler vamos a ver si ahorita lo podemos apreciar en la repetición veremos si Matthew Butler logra llevarse por ahí los dos puntitos extras a casa para cortar la distancia una distancia casi de 10 puntos Víctor con Matthew Butler que de estas incorporaciones que el conjunto de Irapuato y Samaida Campaña y que le están dando muy buenos resultados ya que es un jugador que es con mucho poder y ofensivo tiene esa triple amenaza que todo entrenador busca puede pasar puede generar con su propio cuerpo el juego y tiene un tiro que es bastante considerar aquí consigue el 50% y consigue el 100% el señor Matthew Butler el número 32 aquí vemos en pantalla al coach Walter McCarthy el cual le está dando un cambio completo a lo que es la organización de Irapuato pasa hacia la loop se queda corto ese loop y consigue el Robert George Michael Crawford el cual el señor Jeffrey Ice lo consigue de ese que puede haber sido un error garrafal Butler con el tiempo con el espacio y con el triple que consigue Matthew Butler de lo que estamos hablando un jugador que no puedes dejar sin una marca fija ya que te puede hacer daño en múltiples factores del juego Lucas Falliano en cara a Manuel Rodríguez Hernández pasa el paso al número 7 en el exterior que no encuentra con quien se acerca un poco tiene suspensiones de la línea de castigo que se queda en nada ese intento de tío de Sean Miller es bueno ver a Matthew Butler tomando ese tipo de tiros creo que ha estado siendo parte fundamental de los freseros en estos primeros dos cuartos y ha tomado tiros importantes jugadas importantes cosa que no se vio en sus últimos partidos incluso llegaría a creer que por ahí tuvo pocos minutos Matthew Butler y pues vayan pocos minutos creo que puedes demostrar muy poco cuando tienes poca oportunidad aunque debe ser lo contrario demostrar muchísimo desde los primeros instantes que te dan y pues Matthew Butler haciéndose presente que ya cortó la distancia tenemos una diferencia únicamente de cuatro puntos entre el equipo de fuerza regia y los freseros de Irapuato un encuentro que está siendo un poco de scorso un poco bajo se esperaba tanto del conjunto de fuerza regia como un poco también del conjunto de Irapuato que consiguiesen superar la barrera de los 50 puntos incluso antes de acabarse el segundo cuarto estamos con 44 puntos en general se podrá acabar y llegar a la meta de los 50 puntos pero también estamos viendo que ambos conjuntos están errando mucho sobre todo desde la línea de tres con triples esporádicos por parte del conjunto de Irapuato del señor Antoine Lillard y de Matthew Butler que no pueden ser el arma principal de este equipo están viendo que no se les están dando los tiros de larga distancia tienen que cambiar la dinámica jugar un poco más pegado al aro incluso hacer un juego a la antigua de espaldas al aro que es lo que con jugadores como el señor Jeffrey Ailes puede hacer de grandes maneras porque tienen grandes postes tienen a JC Geoban tienen a el señor David Atkinson y al señor Jeffrey Ailes el cual tiene toda la experiencia del mundo aquí vemos como Sean Miller tiene tres tiros de lo que va del partido con un 100% de efectividad y aquí saca la falta de nuevo el conjunto de Irapuato falta cometida por Jeffrey Ailes hacia el jugador de fuerza regia Marcus Wright creo que no lo habíamos mencionado Víctor las faltas para el conjunto de Irapuato han sido algo clave en los últimos partidos de hecho en la última serie aquí como local sufrió la expulsión un jugador de los freseros y los dejó a casi mitad de cuarto vemos aquí el jugador de fuerza regia consiguiendo un triple de la antigua pero es algo que tiene que cuidar el conjunto fresero las faltas le pueden costar y poco a poco se van llenando y en algún momento no te das cuenta cuando ya te cobraron factura Víctor aquí vemos como mencionó Batiu Butler en cara se desmarca lo suficiente de su marca hace un poco el pase atrás tiro desde larga distancia consigue su segundo triple el conjunto de Irapuato que llega a 23 unidades y esto se pone que es más interesante ya que el conjunto de fuerza regia no está siendo tan dominante como uno esperaría e Irapuato le está haciendo mucho daño al conjunto regio montano con las oportunidades que el mismo le está generando aquí el señor número 7 Sean Miller con el pequeño ganchito hace valido sus dos puntos que mantiene este juego 23 a 29 gran envión anímico que consigue el conjunto de Irapuato con ese tiro de larga distancia Matthew Butler de nuevo Matthew Butler en cara tiro en suspensión que se queda muy corto y el señor Manuel Hernández no consigue recuperar ese rebote Marcus Wright de larga distancia muy errado esa mira están muy desequilibradas esa mira y aquí se consigue una falta falta convertida por el número 24 Gabriel Girón el capitán de la selección mexicana de básquetbol el cual mandará a que este saque sea desde la línea de banda un muy buen respiro para el equipo de freseros creo que ya están encontrados con quien dirigir el balón hacia la canasta un centro una referencia principal en sus inicios del ataque Matthew Butler quien ya respondió de buena manera vemos aquí casi le quitan el balón Paul Hernández le hace una entrega un poco comprometida Matthew Butler pide una pantalla para Jeffrey Harris Matthew Butler quien comete un robo fuerza regia se viene con todo y el jugador de fuerza regia hace una canasta pero antes de eso hay una falta me parece que el balón ya había tocado el aro y por eso es que el árbitro decide marcar la ilegalidad vamos a ver aquí en la repetición aquí el jugador de fuerza regia si se puede un poco apretar desde acá Víctor llega muy tarde el señor el señor número 15 Justin Everett el cual hace ese tiling el balón ya iba de bajada cuando mete ese tapón ese intento de desvío no puede ser eso ya que le estás dando dos puntos al conjunto rival ya que eso es contado como canasta válida y aquí nos como se lamenta el señor Everett por lo que ha cometido mientras tanto que estaban marcando los oficiales será un tiempo fuera pedido por el conjunto de Irapuato el señor Walter McCarthy debe poner en orden a sus muchachos y darles un planteamiento ofensivo que no implique tanto el tiro de larga distancia porque si bien Matthew Butler le está siendo efectivo no es la normativa en el resto de sus compañeros únicamente el señor Anto Ayer es el otro jugador de Irapuato que ha conseguido este tiro de tres así que tiene que cambiar por completo el panorama y el esquema ofensivo y defensivo porque si bien han robado muchos balones a mi ver es más por los errores y las malas decisiones del conjunto Reggio Montano que lo que es el acertamiento y el buen juego del conjunto de Irapuato Sí, el conjunto de Fuerza Regia se ha visto por ahí un poco superado en ese aspecto creo que ya estamos viendo otra cara de Fuerza Regia ha estado un poco inconsistente en el ataque ha tenido ahí varias pérdidas no ha podido concretar algunas de sus ofensivas y creo que el conjunto de Irapuato con Matthew Butler ha buscado o ha encontrado un eje en el ataque alguien que ha llevado el balón hacia la canasta se ha atrevido y ha encontrado espacios vemos aquí a la afición fresera haciéndose notar no sé qué dices tú Víctor pero yo yo tengo la fe así como en los dos últimos partidos contra Halcones que sea presente un aficionado del otro equipo sabemos que son viajes y lugares bastante lejos pero siento que por aquí debe de haber algún aficionado Víctor Sí, se va a ser presente en lo que ya vendría siendo lo que queda del cuarto ya que quien quisiera entrar en la boca del lobo y decir que es parte de la afición del conjunto rival y nos vemos como el señor Matthew Butler consigue ese punto que lo pone 24 a 29 aquí el capitán de la selección mexicana consigue su primer tiro libre que lo pone con el 50% de efectividad aquí vemos al coach Walter McCarthy mientras que de nuevo el señor Gabriel Girón está intentando conseguir el 100% que lo consigue en este segundo tiro libre hace ingreso a la cancha de nuevo el señor Antoine Lidler el cual será el maestro de ceremonias pase para Everett Everett para el perímetro Manny Hernández lo consigue pase de nuevo para el señor Market Crawford el cual lo mantiene el perímetro viene Everett con esa pantalla pase de nuevo para Antoine Lidler Antoine Lidler entra hacia la cocina mete los frenos pero si se queda corto al momento de intentar conseguir esos dos puntos y aún más corto se queda Justin Everett en conseguir ese rebote en segunda intención muy atento ahí Sean Miller que empezando el partido dio bastante de que hablar ahí jugando en la pintura y también muy atento en defensa vemos aquí con el acarreo el tiro hacia afuera errado rebote para Crawford aquí vemos Antoine Lidler como lleva el balón hacia la pintura lo va a conseguir nada errado pero hay una falta por parte del equipo de Fuerza Regia ahí corrió con suerte Antoine Lidler Victoriat había perdido el control del balón incluso por ahí estaba cerca de que le marcaron una viola si cerca de marcar bola de dos ya que se quedó con ese balón cuando estaban peleándolo tanto el jugador Antoine Lidler como su defensor de Fuerza Regia aquí vemos como Antoine Lidler se toma su tiempo para concretar estos dos tiros libres mientras que damas y caballeros el conjunto de Fuerza Regia entra en bonus así que cualquier falta cometida por Fuerza Regia serán de inmediato tiros libres para el conjunto de Irapuato aquí consigue el 50% de efectividad el número dos Antoine Lidler el múltiples veces MVP del partido en los que son las victorias del conjunto de la fresa aquí vemos como el mismo estadio la misma zona del Uforum hace silencio para no desconcentrar a su jugador y que consiga los dos tiros que lo pone 26 a 31 solamente 5 unidades nos distancian de una a otra institución pase para el perímetro para el número 2 Daniel Bejarano el cual pase pase para el señor Harvey Grande tercero que lo pase nuevo para Bejarano Bejarano es larga distancia se queda muy corta al momento de intentar conseguir ese tiro ese tiro de 3 Market Craft rápido en el contraataque en cara pase para Manuel Hernández de larga distancia consigue el triple Manuel Hernández y rompe esta sequía y pone este partido únicamente a dos puntos gran tiro de Manuel Hernández que consigue meter este juego en la mínima mientras aquí el señor Daniel Bejarano saca una falta que lo mandará a la línea de los castigos y también al bonus por parte del conjunto ya lo había mencionado y creo que en esta jugada pasa Víctor Michael Crawford da un buen equilibrio en el ataque de los freseros no se desespera creo que pone bastante orden pero bastante rapidez porque ahí jaló la marca sobre la pintura y buscó solo a Manny Hernández regírate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que impides apostar ahora caliente.mx más acción más diversión y de nuevo regresamos que ahora el capitán de la selección mexicana el señor Gabriel Girón será enviado a la banca mientras que Daniel Bejarano intentará conseguir sus dos tiros libres se queja ahí con el oficial ya que le está pidiendo de nueva forma el esférico Gabriel Bejarano Daniel Bejarano se tiene que tranquilizar y consigue los dos puntos que mantiene este partido 29 a 33 Cantuán Lillard consigue el balón encarando a Lucas Falliano pase para Everett de vuelta al perímetro acarreo para Manuel Hernández de larga distancia triples de forma consecutiva por parte del jugador de los freseros y la foto que pone este juego a solo un punto de distancia Lucas Daniel Bejarano intenta robo por parte de Michael Crawford que entra hasta la cocina y será una falta cometida por el 1-23 Jordan Green el cual mandará al señor Michael Crawford hacia la línea de los castigos muy atento ahí Michael Crawford muy discreto creo que el trabajo que está haciendo Michael Crawford tanto en defensa como en ataque y vemos a Manny Hernández quien está respondiendo de buena manera ahí con dos triples consecutivos Manny Hernández que nos está mostrando la misma cara la cara que queremos conocer siempre de un jugador de su talla aquí vemos a Michael Crawford tomar el primer tiro libre y se va a llevar probablemente únicamente el 50% de efectividad a casa Víctor el punto es estar cada vez más cerca punto CHG infraestructura en movimiento aquí vemos al coach Walter McCarthy dando indicaciones para en cuanto caiga el libre se repliegue se estabilice el equipo de Irapuato pero vemos que aquí Michael Crawford erra sus dos tiros libres lamentable para el jugador Fresero dejaron muy solo esa oportunidad rebote ya que únicamente se quedó Justin Everett a luchar por el mismo algo que no es muy habitual ya que siempre se recomienda que tengas a dos postes peleando por eso según las oportunidades que te pueden dar aquí vemos cómo se marca una falta sobre el señor Daniel Bejarano que hará efectivo sus dos tiros libres de la línea de los castigos sí y como ya lo mencionábamos Víctor como se esperaría que Fuerza Regia tomara ventaja no se ha visto aquí Daniel Bejarano haciendo efectivo su primer tiro libre lo que te iba a comentar Víctor si te podías fijar en la técnica de tiro de Bejarano creo que es bastante articular diferente no suele ser muy usual miren ahí consiguiendo únicamente un 50% de efectividad no es muy usual su técnica de tiro pero creo que hasta el momento ha sido eficiente y vaya tanto tiempo que la practica como no vemos aquí a Everett con Manny Manny errando el pase muy atento el jugador de Fuerza Regia aquí tocando para Daniel Bejarano Daniel Bejarano y la canasta muy bien por parte del número 45 y Harry Grant está entrando ahora el conjunto de Monterrey a entrarle en una doble marcación ahí vimos como Manuel Hernández se vio sobrepasado ya que ambos jugadores de Monterrey se le fueron encima para evitar que logras hacer ese pase o conseguir un espacio de tiro y entra al juego el señor David Atkinson uno de los jugadores que a mi ver tiene uno de los mejores movimientos de pies que he visto en lo que hay de la Liga Cisnova ya que es muy elegante en lo que son los desplazamientos de pies así que Harvey Grant III el sobrino de la gran leyenda de la NBA y el ex Clemson Tiger hará efectivo sus tiros libres que se queda en nada se niega la oportunidad de conseguir su triple antigua y de nuevo Mark Craftford será el encargado de administrar el tráfico vemos como intenta administrar el tráfico mueve a sus compañeros da las indicaciones intenta desmarcarse pase para Paul Hernández Paul Hernández se espera nueve segundos en la reposición entra hacia la pintura y mala decisión por parte del conjunto de Freseros de Irapato sobre todo de Paul Hernández el cual ya estaba prácticamente adentro así que podría haber intentado hacer una bandeja o un tiro que le pudiera facilitar un poco más que esta pérdida de Garrafal que consigue que el conjunto de Fuerza Regia esté con posesión a balón parado en su territorio únicamente por ahí a Paul Hernández en la anterior jugada a Víctor le faltó mirar hacia quien iba a dar el pase porque creo que iba con buena intención pero no observó que por ahí Manny Hernández ya se había movido incluso que Craftford estaba fuera aquí vemos al jugador de Fuerza Regia tomando el tiro de suspensión el número 30 Kelvin Casey Rivers tomando un muy buen tiro en suspensión completamente solo ahí aprovechó la gran oportunidad que le generó su equipo vemos aquí a Craftford tomando el balón dando el balón para Paul Hernández viene Manny con David tiene a Antoine también solo por ahí vemos la pantalla no la toma vamos a ver qué nos ofrece Manny se va a meter hasta la cocina excelente entrada por parte de Manny Hernández quien hace un excelente manejo de balón ahí en la pintura Víctor si hace muy bien esa media vuelta y sobre todo esa bombita al final que da gran tapón por parte de Paul Hernández que hace que el informe aquí de Irapuato crezca y se haga presente pero aquí era el momento de dar el pase y el señor Casey Rivers le da calma pase para Power Store el cuadro de larga distancia erra de nuevo el conjunto de Irapuato tendrá que irse al ataque esperemos que en esta ocasión logren conseguir puntos y mantener ofensivas claras y concisas Crawford aquí vemos intentar tirar el tiro en suspensión tiro errado por ahí lo intentó sacar muy cerca de el jugador de fuerza regia vemos aquí que está marcando el árbitro la gente se va un poco contra él pero qué podemos decir es su decisión y me parece que el árbitro estaba bastante cerca como para recriminarle algo Víctor pero sí ahí el equipo fresero nuevamente está teniendo muchas fallas a la hora de atacar se precipita mucho con el balón marca el Crawford y es extraño de ver ya que como ya lo mencionaba Crawford apoya bastante en calmar el juego tener por ahí el esférico un poco tranquilo ordenar a sus jugadores a sus compañeros pero pues en esta situación se quiso acelerar intentando un tiro de suspensión y pues estaba bastante cerca del jugador de fuerza regia Víctor sí ahí peca un poco de agresividad del señor Antoine Lillard el cual hace bien será un tiro libre por parte de una marca técnica marcada por parte del conjunto Reggio Montano que le dará el señor Manuel Hernández la oportunidad de salvar un poco los platos rotos y acercarse al menos a únicamente dos tiros a tres puntos de diferencia del conjunto de Reggio Montano el cual ahora hará válido sus tiros libres desde la línea de los castigos el señor Paul Stoll será el responsable de conseguir dos tiros desde la línea de los castigos aquí vemos cómo está reclamando y peleando un poco el conjunto de fuerza regia el señor y el coach Pablo García le tiene que poner calma a su segundo tiene que poner tiene que haber calma no te pueden marcar una falta técnica que está en el banquillo así que viene ahí por parte de Pablo García el cual le mete le mete un poco la calma vemos cómo aquí sigue el señor Paul Stoll reclamando tiene que tener mucho cuidado en cómo hace esos reclamos ya que si el árbitro no lo considera bueno y ahí erra en lo que es el tiro el señor Matthew Butler lo recupera pasa para Manuel Dernes y ahí saca una falta rápida el conjunto Reggio Montano Paul Stoll está muy enojado y será a la banca será todo para él en lo que va de este encuentro sí creo que los ánimos se calentaron bastante rápido vemos aquí en la repetición a Matthew Butler quien ahí tenía la presión del jugador a los halcones y vemos que ahí se queja la falta que consigues por ahí un manotazo que tiró el jugador de fuerza Regia sin balón Víctor cuando el deporte es su pasión la emoción te envuelve en la duela y en la cesta por eso eres embajador del deporte y de la salud haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud aquí tenemos a Matthew Butler quien acaba de errar su primer tiro libre únicamente podrá conseguir un 50% de efectividad Matthew Butler quien prácticamente se llevó un golpe en la antigua aquí vemos que tiene el 100% Matthew Butler muy muy certero en este segundo tiro un poco calientes los ánimos ahí en la banca de fuerza Regia Víctor sigue peleando el señor Paul Stoll y sigue haciéndose presente al menos con un diagólogo Casey Rivers se ve apretado pase para el perímetro hace la media vuelta pase sin ver para Casey Rivers de nuevo en el 1 contra el 1 contra Paul Hernández decide votar hace la desesperación y ahí desde la larga distancia consigue el señor Casey Rivers esos puntos valiosísimos que hace que se desmarque a 5 puntos de diferencia y aquí con el robo Casey Rivers pero será marcada una viola increíble como un jugador con su con su recorrido con su trayectoria y sobre todo con su currículo comete esos errores que serían considerados para muchos como de principiantes mientras que aquí seguimos yendo a Casey Rivers discutiendo con el árbitro del día de hoy el cual lo manda a decir fue una viola clara así que será será tiempo tomado por parte del conjunto de fuerza Regia un poco para calmar los ánimos para plantear un poco mejor lo que es el cierre de este último de esta última parte del segundo cuarto con un segundo con siete aún se podría sacar un tiro agónico por parte del conjunto de fuerza Regia si logra conseguir la posesión después de que se logre concretar estos dos tiros libres no me quiero imaginar la charla que están teniendo ambos equipos Víctor con su coach pero en específico la del coach Pablo García con sus jugadores en fuerza Regia ya que al término de este casi segundo cuarto de este segundo cuarto más bien ahí se vio bastante molesto con sus jugadores con las decisiones arbitrales con todo y de hecho prácticamente estaba arremetiendo contra sus jugadores en la banca advirtiéndoles que no cometieran este tipo de errores si llegasen a entrar o incluso por ahí algo que se les pueda escapar desde la banca y por parte del equipo de Freseros de Irapuarto de Freseros de Irapuarto el coach Walter McCarthy quien está viendo de qué manera pueden sus jugadores mejorar esa parte defensiva y cómo mejorar en la ofensiva caliente punto MX patrocinador oficial de la liga NBP te trae el marcador en vivo y aquí vemos uno de los árbitros más acción más diversión aquí vemos a uno de los árbitros en mediandona pasando por ahí uno de los árbitros encargado de impartir la justicia vemos aquí tenemos a Atkinson con el saque quienes van a buscar rápido un desmarque rápido un tiro de 3 de Manny Hernández y un tapón por parte del equipo de Fuerza Regio un tapón bastante ahí atento en el tiro de Manny Hernández para evitar que sacara ese tiro y poder acortar la distancia en este término del segundo cuarto un segundo bastante importante no podían dejar descuidado ahí a ningún jugador ya que en un segundo te pueden empatar el partido y en este caso de haberse concretado ese tiro estábamos hablando de 3 o 2 puntos de diferencia en el marcador Víctor tenemos aquí miren puntos por cuarto en este segundo cuarto 23 puntos contra 22 de Fuerza Regia el equipo de Irapuato ha sido más efectivo más se dio más puntos a la bolsa en este segundo cuarto Víctor como has visto el partido regresamos con ustedes amigos no se despeguen de la pantalla seguimos en IMSports va un corte y regresamos entre en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo apuesta con los mejores momios gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos descárgala regístrate y obtén mil pesos de regalo caliente.mx más acción más diversión más acción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video con la firme encomienda de colocarse dentro de los mejores exponentes del género en el mundo Gracias por ver el video 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 ¡Qué barbaridad Gracias por ver el video 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 está en tus manos y tienes que cuidar de tu salud haz de tu salud tu deporte favorito con Cisnova, tu seguro en salud aquí erra el conjunto de Irapuato al intentar conseguir su 100% de efectividad Jehová no logra conseguir su primer tiro desde la línea de los castigos aquí se toma su tiempo, hace el tiro y vuelve rara el jugador de Irapuato al querer conseguir esos puntos del tiro del castigo aquí vemos el ataque del equipo tomando el balón finta Govan y la flotadita que Ro la estaba haciendo de emoción ahí con Govan lo fintó, lo sacó a bailar y al final el Antoine Lillard entrando con una canasta casi hace una de a mano cambiada de esas que solo se ven una vez cada 100 años Antoine Lillard quien estaba haciendo una canasta de antaño la verdad estaba generando un contraataque el equipo fresero bárbaro después de que ahí Wright quiso regresarle una cucharada de su propia medicina a Wright quien estaba tentando el mismo tipo de canasta aquí vemos un tiempo fuera me parece que es por parte del equipo regiomontano aquí vemos a los jugadores Crawford quien nos está regalando un buen partido un equipo un partido bastante parejo Víctora como lo esperaríamos o como hubiésemos visto al equipo de fuerza regia pues la verdad es que el equipo fresero está haciendo un dolor de cabeza para el equipo regiomontano si es que es un equipo muy incómodo una vez que el conjunto de Irapuato logra encontrar su forma de juego ya que al tener jugadores tan explosivos y agresivos te logran poner en este tipo de predicamentos ya que no son jugadores que se rinan tan fácil y estamos viendo como con 4 con 45 de lo que resta de este tercer cuarto estamos viendo un marcador más apretado yo diría mucho más apretado de lo que muchos superarían al inicio de esta jornada el conjunto de freseros el penúltimo de la tabla está poniéndole las cosas muy complicadas al conjunto regiomontano el tercero mejor sembrado de la liga y que consiguiendo los resultados adecuados se podría incluso colocar como el primero de la misma y aquí vemos como el equipo de Iroquato está poniéndole la vida de cuadritos al equipo regiomontano que se esperaría que hubiese tomado una ventaja más amplia o lo hubiera mantenido ya que en los primeros cuartos así estaba siendo aquí vemos Antoine Lillard en la línea de libres vamos a ver si logra poner tablas en el marcador Antoine Lillard jala y suelta el primer libre para el conjunto fresero quienes acaban de poner tablas en el marcador consigue un 50% de efectividad vamos a ver si logra llevarse a casa el 100% Antoine Lillard con el balón en sus manos su ritual para libres jala y suelta claro que sí para el conjunto fresero quien acaba de ponerse un punto arriba en el marcador vamos a ver la respuesta con Lucas Fagiano de parte del equipo regiomontano ahí como toca con Casey le regresa Fagiano Fagiano quien va a entrar toca Casey afuera quien toca ahí con gran en la pintura le regresa Casey va a entrar completamente solo ahí en medio de dos jugadores consigue una falta Casey Rivers y va a ir a la línea de libres estaba por ahí tomando una oportunidad bastante buena incluso pasando entre dos jugadores me parece que era entre el mismo Matthew Butler y por ahí Paul Hernández vamos a ver si aquí Casey logra llevarse a casa su 100% de efectividad vemos aquí en tiros libres tiene un 100% jala suelta el primer errado para Kelvin Casey Rivers que no va a llevarse a casa el 100% de todo el partido erra el primer tiro libre que hubiese podido significar el empate fue parte del jugador Geray Grant la falta hacia Antoine Lillard quien va a ir a la línea de libres para tratar de ampliar esta ventaja del equipo presero que claramente tiene una amplia efectividad una mayor efectividad en los libres sobre el conjunto de fuerza regia aquí vemos en pantalla Antoine Lillard 6 libres 5 anotados un 83% de efectividad vamos a ver si lo puede lo puede aumentar Antoine Lillard desde la línea de libres aumentar la ventaja 4 minutos con 7 el tercer cuarto vamos a ver Antoine Lillard el ritual jala Antoine Lillard suelta y erra otro tiro libre va a ser dos cerrados por parte de Antoine Lillard le va a restar ahí efectividad pero esperemos que pueda llevarse aunque sea un 50 de esta segunda oportunidad Antoine Lillard jala y suelta y erra el segundo tiro libre Antoine Lillard le entraron por ahí los nervios buen rebote tomado por parte de Marquis White quien se mete hasta la cocina y consigue una falta Marquis White por ahí se llevó creo que un fuerte golpe en la cara se quejó al momento de que cayó pero Marquis White se andaba metiendo hasta la cocina Víctor se logró meter a la cocina con ese gran fela que consigue completamente desprevenida la defensa y aquí una falta durísima cometida por el señor Manny Hernández el cual hace que se tenga aquí a la línea de los castigos y el juego se empata de nueva manera en este tercer cuarto el número uno Marquis White consigue poner este partido en las tablas consiguiendo ahora mantenerlo de la misma forma con ese error que mantiene el juego 52-52 Matthew Butter con el encaramiento al mismo Marquis White pase para se mantiene con el balón hace el llamado de nuevo el encaro consigue conseguir la doble marcación pase de Geovan hacia el propio Butler Butler decide encarar de dentro y consigue sacar una falta el jugador número 32 Matthew Butler con ese poderío físico decidió tomar la batuta en esta ofensiva y meterse hasta la cocina para sacar una falta que puede volver a poner al conjunto de la fresa como líder del marcador si por ahí vemos la molestia que tuvo Matthew Butler en su pequeña reunión ahí antes de los libres la molestia que me imagino que debió haber sido para Matthew Butler que en esta ofensiva no tenía nadie prácticamente tuvo que salir Govan para hacerle la pantalla y poder generarle un espacio incluso para volver a entrar y pues de ahí consiguió esta oportunidad en los libres que pone a los freseros de Irapuato dos arriba en el marcador aquí vemos a Lucas Fajiano tocando con Wright Wright quien no va a tomar la pantalla otra vez con Fajiano Amaga tiene por ahí afuera al jugador 23 que jala y suelta el tiro del I de 3 y erra el tiro pero antes de eso consiguió una falta en el tiro de 3 y va a ir por 3 puntos allá a la línea de libre vamos a ver aquí al jugador 23 Jordan Glein a ver si puede poner arriba al marcador de su equipo recordemos que fue una falta de la línea de 3 por lo tanto consecuente 3 tiros libres la oportunidad de poner a los regiomontanos arriba en el marcador oportunidad de todo ponerlo tablas ponerlo arriba o quedarse a un punto ya sea todo esto dependiendo de cuántos libres es rey cuántos libres anote la gente haciéndose presente el 23 jala y tira el rol primero ahora solo hay oportunidad de un empate se perdió esa gran oportunidad de irse arriba en el marcador por un punto el número 23 Jordan Glein va a ir por el 50% de efectividad la gente haciendo su papel Jordan Glein jala y suelta y consigue el 50% de efectividad para poner a su equipo un punto abajo de los preseros de Irapuato vemos aquí Matthew Butler cediendo para Paul Hernández Paul Hernández consigue para Jeffrey Eres que toma el tiro en suspensión consigue desde ahí el borde de la pintura consigue Justin Everett dos puntos para poner a los preseros sobre una ventaja de tres aquí el número siete John Miller tocando para el número 23 nuevamente quien consigue la carrera la media venta del 23 cerra el punto ahí se quejaba de una falta pero Antoine Lillard consigue muy bien el rebote quien amaga toca ahí para Paul Hernández afuera de la línea de tres la vuelta espectacular y saca un fall de cuenta increíble Paul Hernández con la media vuelta ahí jugando en la pintura y con el jugador de fuerza regia consigue un fall y cuenta que puede significar mucho para el equipo fresero a estas alturas del partido 2 con 39 excelente jugada de Paul Hernández que vemos que aquí piden un tiempo fuera fue una excelente jugada de Paul Hernández ahí procedente de un pase de Antoine Lillard buscó el espacio penetró y si no lo encontró se lo hizo con esa media vuelta tan espectacular y consigue ahí un fall y cuenta y va a tener la oportunidad de llevarse un triple a la antigua como viste la jugada Víctor fue una jugada maravillosa por parte de Paul Hernández gran jugada gran jugada cometida por el número 60 Paul Hernández el cual sacó los pasos de baile usando muy bien ese pivote y ese desmarcamiento con un gran juego de pies se logró hacer el espacio suficiente para encarar a un defensivo el cual al verse abrumado por la velocidad en la cual el señor Paul Hernández hacía e hizo esos cambios de dirección se vio en la necesidad y en la casa y la obligación de meterle ese manotazo pero que le sale muy costoso ya que podrá sacar un triple a la antigua que pondría esto a 6 puntos de distancia con 2 minutos con 39 del tercer cuarto Freseros de Irapuato le está ganando 58 a 53 al conjunto de la fuerza regia de Monterrey el tercer mejor sembrado está perdiendo contra el penúltimo peor sembrado de toda la serie el conjunto de Irapuato está demostrando garra gallardía y que están sabiendo ajustar lo necesario para meterse cada vez más en este encuentro si ahí la verdad es que bastante atento el equipo de Freseros de Irapuato está penetrando penetró muy bien ahí la parte baja del equipo regiomontano quien no supo por donde entró Paul Hernández ahí vamos a ver Paul Hernández regresa a la cancha para tratar de ampliar esta ventaja que sería el mayor la mayor cifra de la ventaja de los Freseros ante el equipo regiomontano Paul Hernández ahí en la línea de libros vamos a ver si lleva a casa el triple a la antigua Paul Hernández jala y suelta consigue el triple a la antigua Paul Hernández y esto significa una ventaja de 6 puntos para el equipo de Freseros de Irapato vemos aquí a Gray tocando con el número 23 Jordan Glynn que nuevamente ahí el acarreo por parte de Jordan Glynn desde la línea de 3 jala y suelta errado el tiro rebote para Matthew Butler ahí atento el defensa quien hace un corte para Antoine Lillard casi comete otro mate de los que nos mostró en el segundo cuarto pero ahí se lleva una falta por parte del jugador de fuerza regia Antoine Lillard que estaba a punto de marcar un dunk de esos que se ven en la NBA de esos que se ven en los en los concursos de mates Antoine Lillard que ya estaba a nada de concretarlo pero por ahí vamos a ver aquí en la repetición Antoine Lillard con una energía claro si una falta bastante clara por parte el jugador de fuerza regia y ahí claro que sí una falta bastante clara vamos a ver aquí Antoine Lillard jala y suelta el primer libre para el equipo Freseros de Irapuato quien ya se encuentra arriba por 7 puntos Antoine Lillard acaba de poner su mayor ventaja nuevamente de los Freseros de Irapuato ante el equipo de fuerza regia vamos a ver Antoine Lillard si logra llevarse 100% de efectividad jala y suelta Antoine Lillard llevan 8 puntos de ventaja el equipo de Fresero está dando la sorpresa aquí en el tercer cuarto para fuerza rilla que está haciendo un golpe muy duro Víctor ya nada ha podido contratar se le ha visto muy poco al equipo Reggio Montano están errando mucho en lo que son intentar conseguirse espacios de tiro aquí el pase para el número 24 que será falta por parte de Manuel Hernández el cual llega un poco tarde a ese encuentro defensivo y saca la falta el número 24 el capitán de la selección mexicana de basquetbol el señor Gabriel Girón el cual se tendrá que ganar sus puntos desde la línea de los castigos y mientras vemos como se queja se lamenta de esa muñeca después de recibir un golpe durísimo por parte de Manuel Hernández que lo mandará a la línea de los castigos entra al juego cuidado en tu salud hace tu salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud vemos aquí a Gabriel Girón haciendo efectivo un 50% en la línea de libres no me imagino lo que hubiera significado ahí me parece que hay una cuestión en la banca con el coach Pablo García y la gente se quejaba de algo pero mientras tanto Gabriel Girón haciendo 100% efectiva su línea de libres y aquí tenemos a Matthew Butler ordenando manejando su ataque quien se apoya con Everett Everett le marca nuevamente el movimiento a la pintura Matthew Butler gran manejo del balón quien saca el tiro de tres jala y suelta errado lamentablemente falla Matthew Butler ahí el tiro de tres que hubiese significado Manny Hernández ahí con el robo bastante atento Manny Hernández quien ya andaba entregando la pelota un poco comprometida el pase a la pintura para Justin Everett con la media vuelta Justin Everett gran manejo de pintura por parte del número 15 del conjunto fresero gran pase a la pintura por parte de Matthew Butler que le dejó completamente la mesa servida a Justin Everett ahí vemos a ver si conseguía una falta el equipo regiomontano Paul Hernández era el que estaba marcando ahí por atrás a Sean Miller gran jugada por parte del equipo de freseros de Irapato la verdad es que ahí Matthew Butler tiene esa vista periférica y logró ver muy bien ahí a Justin Everett no lo crees Víctor gran pase de látigo que lanza el número 32 Matthew Butler aún por completamente desmarcado a Justin Everett el cual únicamente tuvo que darse esa media vuelta a hacer un tiro de suspensión efectivo y mantener este juego a 9 puntos de diferencia mientras que aquí la afición hace el ruido necesario para intentar desequilibrar y sacar de concentramiento al jugador de la fuerza regia Sean Miller mientras tanto vemos miradas de preocupación y de cierta desesperación por parte del conjunto regiomontano no está haciendo un partido para nada sencillo y aquí Errap rebote recibido por Justin Everett que será ahora subido por Antoine Lillard el cual se ha convertido en el líder absoluto de la saga de Irapuato en lo que va de este tercer cuarto aquí vemos a Paul Hernández quien tenía la pantalla de Antoine Lillard Paul Hernández intentando meterse no lo consiguió toca ahí un poco apretado para Manny Hernández quien saca la media vuelta jala y tira tenía el reloj atrasito de él intentó sacar el tiro bastante incómodo no lo consiguió vemos aquí al jugador Lucas Fagiano consiguiendo una falta ahí en la en la banda izquierda parte derecha para nosotros ahí consiguió una falta Lucas Fagiano vemos aquí a Walter McCarthy quien se ve molesto Víctor se ve bastante molesto el coach Walter McCarthy por esa marcación que acaba de recibir el conjunto de Irapuato el cual no tiene que bajar los brazos no tiene que parar este momentum que están teniendo al número 3 de la tabla contra las cuerdas a nada de conseguirla que sin miedo a equivocarme será la posible mayor victoria en la corta historia del conjunto de Irapuato están jugando a la altura están aprovechando los errores que les da el conjunto de Fuerza Regia y por parte del conjunto dirigido por el señor Pablo García no están consiguiendo meter en esa dinámica de juego el conjunto de Irapuato mis aplausos para el coach McCarthy el cual ha demostrado una cara completamente diferente del anterior cuarto a este mientras aquí gran jugada por parte de Manuel Hernández que con esa bandeja después de una reversible sigue ampliando la ventaja 65 a 57 aquí vemos el tiro del número 31 de Fuerza Regia Rado gran rebote tomado por ahí por parte de Manny quien tiene la ofensiva Manny Hernández quien dice calma que tenemos el tiempo a nuestro favor hay que tratar de sacar lo mejor posible de este término del tercer cuarto Antoine Lillard quien pide ahí juega un poquito con el jugador toma el tiro de tres jala y suelta el gatillo tiro de tres perfectamente tomado por parte de Antoine Lillard quien jugó ahí con el jugador de Fuerza Regia lo sacó a bailar lo aguantó le dijo espérame que te voy a brillar a que me des espacio vemos aquí perfectamente Antoine Lillard quien lo hace increíble ahí jugó con Lucas Fagiano lo mostró lo bailó lo enseñó de cómo se debe de ejecutar un tiro de tres y estamos viendo probablemente la mayor ventaja para los freseros de Irapuato en lo que va el partido 11 puntos de diferencia entre los freseros de Irapuato y el conjunto de Fuerza Regia vemos aquí puntos por cuarto nuevamente los freseros de Irapuato se llevan la ventaja en este tercer cuarto 32 puntos contra 16 de Fuerza Regia amigos vámonos un corte no se despeguen de sus pantallas ya regresamos en este encuentro de Fuerza Regia contra los freseros de Irapuato vamos y volvemos entra en caliente punto MX acuesta con los mejores momios gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos caliente punto MX más acción más diversión ¡Gracias! Y estamos de vuelta en el primer encuentro de la serie entre los freseros de Irapuato, el cual están dando la sorpresa, venciendo al conjunto de la Fuerza Regia de Monterrey, 68 a 57. Estamos teniendo un partido de subes y bajas, una completa montaña rusa de emociones que, al menos en el último cuarto, se inclinó por completo la balanza hacia el conjunto local, el cual marca un parcial de 32 a 16 en lo que fue todo el anterior cuarto. En las voces de su servidor, Víctor Martínez y mi compañero Octavo, les traeremos este último cuarto lleno de emociones. Va a ser decidido por el señor Gran Tercero, de nuevo regresado para Lucas Falliano, el cual en el perímetro intenta buscar a jugadores demarcados Grant, de nuevo en la parte interior haciendo juego por su parte física y sale una falta por parte del conjunto de Irapuato que será únicamente saque desde la línea lateral. Falta cometida por Matthew Butler que mandará a Grant a sacar desde la línea del costado. Sí, vemos aquí el inicio del cuarto, cuarto, el cuarto de horrores para el equipo de Freseros de Irapuato, ya que en la mayoría de sus partidos es donde ha perdido el control el equipo Fresero llevando una ventaja y logra perderla. Vemos aquí a Girón, el capitán de la selección, toca para Grant, quien se mete a la pintura y consigue una falta ahí. Justin Everett solo se quedó parado, reclama que sí que le hice yo, pero me parece que la falta fue más a Antoine Lillard. Ahí vemos a al profesor Walter McCarty dando indicaciones, bastante molesto creo que no ha estado tan feliz con su defensiva en estos en estos últimos ataques por parte del equipo de Fuerza Regia. Así que aquí rompe su cero de porcentaje el señor Harvey Grant y al menos consigue meter un tiro libre, ya que en todo lo que va del encuentro no había sido capaz de anotar ninguno desde la línea de los castigos. Y hasta tanto vemos como sigue siendo parte del juego la afición, el mayor sexto hombre que tiene todo equipo mientras el señor coach Walter McCarty ya tiene que estar maquinando lo que es un cierre de partido que puede ser o muy complicado o puede ser de rutina en caso de hacer el ajuste y los jugadores necesarios. Antoine Lillard tomando el tiro de tres, lamentablemente lo acaba de errar, un contraataque por parte de Fuerza Regia, quien consigue casi consigue un triple un triple de la antigua, una oportunidad de un triple de la antigua Lucas Fagiano se estaba viniendo con toda la velocidad del mundo, nadie lo podía parar me está llamando la atención que Fuerza Regia creo que ya acaba de cambiar su planteamiento en la defensa pues Antoine Lillard en cuanto obtuvo el saque recibió marca casi hasta de dos y Lucas Fagiano por ahí lo estaba marcando desde que cruzó la media cancha aquí vemos a Lucas Fagiano intentando acortar la distancia a ocho puntos y si es que se puede a siete Lucas Fagiano jala y suelta consigue el primer tiro libre para el equipo de Fuerza Regia que se encuentra en ocho a ocho puntos de diferencia pero este cuarto cuarto es crucial veremos si el apuesto se despega a Fuerza Regia se acerca y remonta aquí Lucas Fagiano jala y suelta y consigue errar y erra su segundo libre aquí Justin Everett teniendo el rebote toca con Austin Butler aquí Justin Everett quien tenía la oportunidad de tres decide no tomar la vemos aquí Atkinson tratando de poner calma en el juego ahí toca nuevamente con Matthew Butler quien Matthew Butler lleva el juego trata de tomar la pantalla nada para Paul Hernández jala y suelta Paul Hernández desde la línea tres para aumentar y recuperar nuevamente esa ventaja de once en el marcador Víctor y sigue aumentando la diferencia el conjunto de Monterrey no está sabiendo responder a los embates cada vez mayores del conjunto de Irapuato aquí intenta meter el manotazo se quedó a milímetro del señor Antoine Lillard de conseguir ese robo y evitar esta canasta ahora quien será el encargado de subir el esférico a la parte superior de la cancha es el número 32 Matthew Butler el cual empieza a organizar el tráfico pide más desmarcaciones se queda corto pase para Paul Hernández en suspensión y se queda corto muy apretado el intento de ese tiro Lucas Falliano en la reincorporación en el contraataque mientras se duele un jugador del conjunto de fuerza regia en especial el señor Raúl Ovalde el cual ahora intenta grandes jugadas defensivas y gran ahí el intento de recuperación por parte de Manuel Hernández Falliano entra hasta la cocina ahí gran destapo gran intento de rebote por parte del jugador Antoine Hilar no ha podido conseguir y será falta para por parte del jugador del conjunto Regio Montano el señor será marca marcada para el conjunto de la fresa increíble lo que estoy viendo ya que fue completamente se le recargó por completo el número 31 el número 32 disculpen Raúl Ovalde sobre el jugador Manuel Hernández del conjunto de Irapuato así que a intentar ganarse los puntos en una ofensiva que saldrá desde la línea de fondo sí ahí la verdad es que yo también aprecié la jugada Víctor y para mí no había ninguna falta por parte de Manny creo que al contrario el jugador Regio Montano le pone ahí toda la carga sobre Manny claramente había una diferencia física y la hizo notar haciéndose quedar con el balón una falta de con falta sobre Manny Hernández aquí vemos pelota para el equipo Regio Montano muy rara esa marcación por parte del conjunto arbitral pero bueno será Sáquez de la línea de fondo la cual lo hará válido el capitán de la selección mexicana como me encanta decirlo el señor Gabriel Girón el cual intentará ponerle calma intentará romper esta mala racha que está teniendo el conjunto Regio Montano el cual no ha sabido responder a los embates ofensivos del conjunto de la fresa aquí pasa el exterior para Grant gran manotazo por parte de Paul Hernández que sigue siendo agresivo sigue siendo muy efectivo en lo que es el conjunto de Irapuato en este último cuarto a mi me encanta lo de Paul Hernández desde la última serie aquí Paul Hernández ahí buen tiro por parte de Lucas Pajiano pero como te comentaba Paul Hernández tiene un juego bastante discreto pero que hace notarse y tiene jugadas importantísimas tomando tiros ahí con robos muy atento en la defensa Paul Hernández y aquí vemos el ingreso de Crawford otra vez Paul Hernández errando el pase ahí pero queda siendo balón para los freseros ya que en el robo Lucas Pajiano termina pisando la línea y el árbitro dice balón para el equipo de la fresa aquí vemos a Crawford jugada colectiva que hacen generar el conjunto de Irapuato y será Market Crawford el héroe de la primera mitad quien tendrá que hacer efectivo ese saque desde la línea de fondo desmarcación de Manuel Hernández Manuel Hernández para Antoine Lillard Antoine Lillard en cara y se queda nada y conseguir ese triple antigua y será falta conseguida por el jugador Antoine Lillard que lo hará ganarse aún más punto de línea de los castigos y mientras seguimos viendo al coach Pablo García que sigue desesperado no ha podido encontrar en el último mitad del cuarto como para el conjunto de la fresa ya que ha sido muy agresivo el conjunto de Irapuato y está siendo agresivo con inteligencia no agresivo sin ella está aprovechando las oportunidades que le da el conjunto de Irapuato para hacerle mucho daño al conjunto Reggio Montano Antoine Lillard quien acaba de hacer efectivo su primer tiro libre importantísimo en este último cuarto que hagan la mayor cantidad de libres efectivos porque el último cuarto para los freseros siempre termina siendo un horror Antoine Lillard jala y suelta y consigue el segundo libre para poner una ventaja nuevamente de 8 en el marcador vamos a ver de qué manera responde el equipo Reggio Montano con Marcus Wright apoyándose ahí nuevamente con el jugador Reggio Montano el más alto que tienen quien intenta sacar a Aérez y saca a pasear a Aérez no pudo aquí claramente un jalón por parte de Jordan Glynn quien estaba ahí forcejeándose con Crawford creo que es bastante evidente el jalón que le propicia ahí el jugador Reggio Montano a Crawford mi querido Víctor sí ahí quedan trenzados ambos jugadores de instituciones diferentes pero será falta por parte de Marky Crawford que hará ahora que el número siete Sean Miller tendrá que ganarse dos puntos de línea de los castigos intenta el primero y erra el primer tiro libre se rompe esa efectividad del cien por ciento que el señor Sean Miller había tenido a lo largo del partido como bien vemos aquí de seis no había errado más que este momento ahora sigue haciendo ruido el conjunto de Irapuato la afición y erra su segundo tira el conjunto de la fuerza regia salen en contraataque rápido el conjunto de la fuerza aquí pierde el balón a manos del número uno intenta hacer el rebote y se queda nada de conseguir ese doble esfuerzo gran robo por Marcus Wright el cual puso en serios apuros al conjunto de la fresa el cual ahora está intentando mantener esta ventaja con únicamente seis minutos gran tapón por parte del señor Sean Miller y la el contestamiento ofensivo de el señor Marcus Wright que está empezando a poner este juego apretado en los últimos embates y en los últimos notas de este último cuarto gran respuesta por parte del equipo regiomontano quien se había visto a mi parecer perdido en este cuarto cuarto estaba bastante perdido ahí en la defensiva en la ofensiva estaba hubo dos robos y ahora responde ahora creo que los papeles se invierten con el equipo presero quien se vio bastante efectivo ahí robando luego luego iniciando el cuarto pues ahora se la regresa el equipo regiomontano quien en dos contraataques ya puso una una diferencia de cuatro puntos en el marcador cosa que al profesor Walter McCarthy claro que le que le molesta que le preocupa vamos a ver que planteamiento defensivo logra mandar en esta en esta siguiente en esta siguiente parte del juego y la verdad es que yo creo que no puedo responder de mejor manera el equipo regiomontano y sobre todo en el momento ya que estaba viendo al coach Pablo García bastante molesto después de que su jugador Jordan Glynn errara sus tiros libres el único jugador como ya bien lo decías Víctor que tenía cien por ciento de efectividad en todos sus libres erró sus dos libres pero el equipo regiomontano respondió en el mejor momento ya que el coach se veía y bastante molesto ya que también de haber acertado sus dos libres Víctor probablemente estaríamos hablando de uno o dos puntos de diferencia y vemos aquí al conjunto regiomontano ya preparado para regresar del del descanso para regresar del tiempo fuera por ahí el Walter McCarthy quien ya le están apresurando ya le están diciendo que se dé prisa que necesita poner a sus cinco hombres en la duela vamos a ver de qué manera responde defensivamente el equipo de preseros de Irapuato se quejó hace rato Manny Hernández por ahí de un tapón de una falta que recibió en el tapón en su ofensiva pero nada le dijeron los árbitros naranjas y vemos aquí bastante la presión alta por parte del equipo regiomontano quien incluso presiona con dos ahí le complica mucho la salida el equipo de Irapuato ahí vemos a Crawford quien recibió de Lillard Crawford frena Crawford ahí sigue teniendo la marca quien tiene que usar su pivote que tiene para Jeffrey Aires y consigue la falta Jeffrey Aires ahí al momento de intentar subir el balón un respiro para el equipo de Irapuato Víctor ahí estaban el equipo regiomontano está mandando una táctica defensiva incluso de hasta dos jugadores y ya lo vimos con Crawford que estuvo a punto de errar el pase hacia Jeffrey Aires Víctor ahora será saque de Marquette Crawford de la línea de fondo intentando ponerle calma y separación a este partido en los embates finales pasa el perímetro para el señor Jeffrey Aires el cual busca la marcación y será falta cometida por el número 45 Harvey Gran tercero sobre el señor Jeffrey Aires el cual será ahora saque de la línea de los laterales ya que se comete una falta que no está en bonus el conjunto de Fresero sigue teniendo la suerte de su lado está teniendo aún ese envío anímico que le resultó del anterior cuarto no están bajando los brazos siguen siendo muy aguerridos y peleando aquí un empujón que recibe el jugador Jeffrey Aires el cual no recibe nada pasa el interno para Manuel Hernández Manuel Hernández intenta hacerse de separación en cara para hacer uno contra uno saque error Garrafal por parte del conjunto de Irapuato se le fue de las manos ese balón al señor Mark Crawford el cual se tendrá ahora que volver a ganar esa oportunidad de seguir adelante en el partido ya que está muy apretado y aquí es cuando los errores pesan sí justamente lo que venía comentando a ver si no parecen fantasmas del pasado para el conjunto Fresero en este último cuarto que para ellos es un error vemos ahí el jugador White sacando a pasar Jeffrey Hernández hay un jalón por parte de Paul Hernández sobre Sean Miller y ahí consigue ir a la línea de libres me parece Paul Hernández ahí le dejó un jalón vamos a ver si lo podemos ver por aquí en la repetición va a ser tiro libre vamos a ver a Sean Miller ir a la línea de libres y ver si puede recuperar esa efectividad que tanto tenía vemos aquí ocho libres cinco anotados la gente haciéndose notar desde una vez Sean Hernández salga y suelta consigue el primer libre de estos de este 100% de efectividad que va a tener oportunidad Víctor sí este juego se pone únicamente a tres puntos de diferencia con la posibilidad de únicamente ponerse a dos el señor Sean Miller tiene todo a su favor para seguir aumentando la diferencia y hacer que este juego sea aún más apretado consigue el 100% de efectividad en esta oportunidad mientras que vemos que el conjunto Reggio Montano sigue con una presión personal de antes de media cancha muy agresiva se ve la doble la doble marcación y recibe una falta el jugador de Freseros de Irapuato el cual saldrá de la línea de fondo es una falta durísima recibida por el jugador que esto es lo malo de jugar tan agresivo en el aspecto defensivo si te pasas y excedes ese límite de agresividad y de gallardía te puede empezar a costar muy caro están haciendo una marcación desde antes de media cancha que es lo más requerido en el caso de que se te venga un juego tan apretado forzar los errores pero también si te excedes de agresivo te puede salir muy caro e incluso lo vemos ahora que se está discutiendo que será marcado aquí estamos viendo una discusión ambos coach bastantes molestos Walter McCarthy también Pablo García están reclamando la decisión arbitral vamos a ver el capitán Gabriel Gilón de la selección mexicana quien jala y suelta el primer libre errado por parte de Gabriel Gilón quien no se va a poder llevar un 100% de efectividad está bastante molesto Gabriel Gilón por la decisión arbitral también por ahí no sé si no le esté pareciendo lo que está comentando con su coach Pablo García también veíamos de este lado del equipo presero a Crawford ahí a legar con Walter McCarthy o también estar discutiendo acerca de la decisión va a ser saque lateral para el equipo presero quien tiene una presión bastante alta por parte del equipo Reggio montando vemos aquí a Crawford dando instrucciones ya tomó el balón toca para Paul Hernández quien tiene la oportunidad trata de mandar el alley-oop para Lillard no puede Paul Hernández otra vez quien busca a Crawford Crawford para Jeffrey Harris quien jala y suelta el tiro de tres errado lamentablemente para el equipo presero que tienen otra vez la bola vamos a ver aquí a Crawford si se logra meter otra vez para Lillard quien le va a poner calma pero se va a meter hasta la cocina gran paso de dos consiguiendo la canasta increíble para poner nuevamente arriba los preseros y aumentar la ventaja grandes pasos y ahí gran manejo de la pintura por Panther de Antonio Lillard vamos a ver aquí como responde después de que los preseros fueran arriba otra vez aquí la flotadita errada por parte Grant a poco Marte de Crawford y al final termina siendo una falta que a mí me parece que no Víctor a mí me parece que no no sé cómo la hayas visto tú muy al límite esa falta así se llegó a escuchar un poco el contacto que realiza el señor Margaret Crawford con Harry Grant tercero pero muy minimista muy rigurista esta falta veremos aquí si nos permiten la repetición de esa jugada ya que fue muy rigurista y hubiera sido un gran emión anímico de conseguir este tapón de forma limpia así que será el señor Harvey Grant tercero salir desde la línea de los castigos aquí vemos la repetición de la jugada muy apretado de la reacción así que el ex tigre de Clemson tendrá la oportunidad de acercar aún más a su equipo logra romper esa maldición del 0% de efectividad en el momento de los tiros libres y sigue este juego muy apretado 75 a 72 con 5 minutos con 2 segundos del último cuarto Freseros lo sigue ganando al conjunto Reggio Montano de Fuerza Regia vemos aquí a Gran ala y suelta para llevarse ahí otro tiro libre a su cuenta vamos a ver aquí cómo responde Crawford quien era el protagonista del Gran Tapón que íbamos a ver que terminó en falta vemos ahí a Crawford quien toca para Aires en la línea de 3 Aires va a llevar el balón hacia el sector izquierdo con Paul Hernández Paul Hernández pide que se muevan sus jugadores que no se queden parados Paul Hernández quien va a intentar la colada excelente colada de parte de Paul Hernández quien logra conseguir otros dos puntos y el robo en medio campo ahí en media cancha por parte de Anton Lillard vemos aquí otra vez excelente la defensiva Fresera quien está tomando el juego demasiado en serio y está poniendo a Fuerza Regia en serios aprietos vemos aquí a Crawford con Hernández mal pase quien deja completamente solo al jugador que erra la entrada fácil para la Fuerza Regia aquí nuevamente se levanta el jugador y consigue un foul y cuenta John Miller ahí quedó una canasta una entrada completamente solo pero logró reponerse corrió con suerte ya que el jugador de su equipo controló y consiguió el balón para cedérselo y conseguía ahí un foul y cuenta pero de verdad que me sigo quedando con la gran respuesta que tuvo ahí por parte del conjunto ofrecero y el robo en la ofensiva en cuanto quise hacer la ofensiva el equipo regimentado el equipo ofrecero el hijo en el carnal que aquí te vas a quedar y voy a tratar de conseguir otra canasta aquí vamos a ver a Jordan Lean en la línea de tres no mentira John Miller en la línea de tres quien tiene mal porcentaje suelta y jala el primer libre y el único ahí se va a quedar el rol libre vemos aquí el jugador número tres Lucas Fajiano dejando excelente la canasta vemos aquí la respuesta con Manny Hernández que es marcado de dos toca ahí para Justin Everett quien se levanta Justin Everett erra la la levantada ahí por dos puntos Crawford se queja de una falta y tenemos partido Víctor completamente solo el jugador de la esquina ganza por parte de Everett que consigue mantener viva la posición del conjunto de mira aquí saca la falta el señor Marcus Crawford que sigue haciendo evidente lo que se tiene que necesitar en este tipo de encuentros Justin Everett respondió excelente en la defensa justo cuando más lo necesitaban en esa jugada errar vamos a ver ahí la falta por parte del jugador hacia Crawford si una falta bastante clara vamos a ver son vitales los libres a estas instancias del partido Víctor más con un juego empatado 77 a 77 con 3 minutos el último cuarto Crawford aquí erra su primera oportunidad de tiro libre un error que puede ser costosísimo al final de este encuentro Crawford tiene que calmarse tiene que encontrarse consigo mismo ya que no puede cometer estos errores a causa de la desesperación tiene una oportunidad muy clara de conseguir la victoria el día de hoy únicamente tiene que relajarse y no excederse en lo que pueden hacer Crawford quien consigue el 50% del signo aquí a Girón capitán de la selección tomando con Fajiano quien va a tomar la pantalla pasa a la pintura que buen manejo del balón de parte de Fuerza Regia y ahí robo de Marni Hernández que al final se queda con el balón que manera de transitar el balón por parte de Fuerza Regia pero creo que la desesperación la rapidez con la que lo hicieron al final les cobró factura y Marni Hernández ahí muy atento en un pase que interceptó para darle una ofensiva al equipo presero vamos aquí nuevamente a Matthew Butler esperemos pueda retomar esos chispazos ya que lo necesitamos lo necesita su equipo presero aquí Antoine Lillard penetrando ahí le ponen un tafón Jeffrey Aires consigue que sea balón para el conjunto presero nuevamente el jugador Gabriel Girón está bastante calientito Víctor está quejándose desde hace rato y otra vez no le parece la decisión arbitral y tiene que calmarse no puede discutir a este nivel con los árbitros ya que si excede el nivel de tranquilidad de los árbitros puede ser que le marquen faltas técnicas que terminarán siendo tiros libres por parte del conjunto Reggio Montano aquí el señor Antoine Lillard erra la oportunidad del tiro de tres pero Manuel Hernández no da ningún balón por perdido y hace que al menos esta posesión tenga que salir en parado y desde la parte posterior del conjunto Reggio Montano aquí Lucas falleando en el encaramiento contra Matthew Butler pasa para Girón Girón para Grant Grant contra Everett en el 3-1 contra 1 los siguientes pelean y se consigue la falta y será salt serán tiros libres por parte del conjunto Reggio Montano Grant tiene aquí la carga del mundo sobre sus hombros ya que de rar le puede seguir dando vida al conjunto de la fresa vemos ahí como saltó inmediatamente toda la banca del equipo fresero al ver la falta que supuestamente cometió este Everett sobre el jugador Grant toda la banca saltó exhausta reclamando que eso no era falta y una presión gigante sobre Grant el número 45 de fuerza Reggio ya que tienen sus manos el libre los libres que pueden significar o retomar la ventaja en el marcador o poner tablas el marcador Grant la gente haciendo su papel Grant va a jalar de la resoltera jala y suelta Grant erra el primer libre Grant quien solo va a tener la oportunidad de empatar el partido libres como estos a estas instancias son claves no puedes tener errores en este tipo de momentos en el partido pero el Grant pues ya no es su es su mano no podía tener 100% entonces vamos a ver si Grant consigue aunque sea poner tablas el marcador la defensa ahí lista para el box out Grant erra los dos libres gran defensa Grant muy atentos ahí el equipo presero para conseguir el rebote Grant que erra la oportunidad de empatar y irla a tomar la ventaja en el marcador oyemos a Iris tocando teniendo el balón aguantando no pudo moverse Antoine Lillard pase precipitado ahí para Botner y Sean Miller quien consigue la canasta que ahora le está dando la vuelta en el marcador para el equipo de fuerza regia me parece que la canasta no valió si me parece que no valió Víctor que está pasando ahí con los árbitros me parece que le hablaba el balón la cuestión del balón me parece que la falta si será pues si cuenta la canasta únicamente hubo un pequeño error en lo que es el marcador aquí que nos dan ya que se puso 80 77 pero se terminará siendo 79 a 78 después de esa garrabal falta de Matthew Butler el cual puede ser un predicamento muy difícil ya que no le están dando chances al señor Jeffrey Aries de desmarcarse lo necesario para conseguir tiros y sentirse cómodo aquí Paul Hernández le pasa un pase a Manuel Hernández a Manuel Hernández a la distancia al castillo y erra Manuel Hernández así que a defenderlo con garras y dientes el conjunto de la fresa si quiere seguir teniendo la oportunidad de ganar este partido vemos aquí a Sean Miller apoyándose con el capitán de la selección aquí el jugador número me parece que es el número 23 Jordan Glyn consiguiendo una falta ahí cuando ya había pinteado al jugador fresero momentos de terror en el cuarto cuarto para los freseros justo de lo que hablábamos Víctor es un momento en el que el fresero el equipo de la fresa no sabe manejar la presión no sabe llevar el rumbo del partido estas instancias y más cuando incluso tenías una ventaja de 11 puntos en el marcador Víctor si un conjunto de Irapuato que hoy demostró mucho corazón pero que está empezando a caer en frustraciones y en errores que eran más propios del conjunto de la fuerza regia no tanto tiempo atrás así que aún hay mucho hay un tiempo considerable para conseguir la victoria por el conjunto de Irapuato el conjunto de fuerza regia tiene que no tiene que dejar pasar estas oportunidades tiene los ganes aquí justo en los tiros libres aquí se separa 78 a 80 el conjunto regio montano el número 23 Jordan Glynn tiene la carga completa de poder conseguir aquí la desmarcación por tres puntos y seguir aumentando esta ofensiva y al menos intentar parar el conjunto de la fresa si el conjunto de la fresa que había estado bastante sobre fuerza regia había estado concretando casi prácticamente todo lo que practicaba el conjunto fresero le salía que vemos el balón que va por Butler consigue tener un acarreo por ahí hasta el logo de media cancha con Iris luego viene Crawford quien va a intentar entrar a la pintura domina el balón perfecto Crawford quien erra el tiro ahí vemos a Lillard consiguiendo el rebote se quejaba por ahí de un foul y cuenta que no es marcado muy atento ahí Antoine Lillard en el rebote y consiguiendo dos puntos que son vitales en este momento pues acaba de poner a los freseros a tan solo un punto el equipo fresero quien tiene que hacer 100% efectiva su defensiva ahora más que nunca pues se encuentra con un minuto y cacho en el marcador casi un minuto prácticamente tiro por parte del equipo de Fuerza Regia quien sale va a ser una ofensiva vital para el conjunto fresero Víctor si con esta ofensiva se pueden decidir muchas cosas en caso de que el conjunto de la fresa erre su oportunidad posiblemente se le hayan escapado las oportunidades de retomar el triunfo en esta ocasión y por parte del conjunto regiomontano es asegurarse que no se le suban los enanos asegurarse que el conjunto de la fresa no le logra hacer daño en esta oportunidad Matthew Butler intentando acomodar el tráfico entra hasta la cocina entra hacia una bandeja y erra aquí el conjunto de la fresa error garrafal por parte de Matthew Butler el cual pone en muy precarias circunstancias al conjunto de Irapuatú sigue con el posesión hace los quemos del cambio y hace ahí un error y será posesión para el conjunto de Irapuatú 23 con 28 segundos lo que queda de este último cuarto aquí se puede decidir el triunfo por parte del conjunto de Irapuatú ante Fuerza Regia 81-80 corre el log de posesión Crawford será el encargado de subir el esférico la afición se hace presente 15 segundos 13 segundos Butler a un Crawford con la posesión completa tiene que desmarcarse y conseguir los puntos ahí cae hace el pase y será saque para el conjunto de Irapuatú la última oportunidad que tiene aquí el conjunto de la fresa de conseguir la victoria ante Fuerza Regia y será tiempo pedido por parte del coach McCarthy para poner atención a esta última jugada del encuentro qué momento estamos viviendo Víctor un equipo de Fuerza Regia yo creo que en esta segunda mitad ha ido de menos jamás y un conjunto fresero que ha estado ahí en un en un mar de sube y baja con respecto a su defensiva su ofensiva y que ahora tienen la oportunidad de llevarse la victoria veremos qué va a plantear Walter McCarthy qué jugada sorpresa por ahí puede sacar y por parte del equipo de Fuerza Regia mandar a toda su defensiva personal dos marcas la táctica que tenga que mandar el coach Pablo García para que este partido no se le vaya Víctor y aún más tienen que tener nervios de hacerlo los jugadores tanto de Fuerza Regia como de Fresero ya que ambos equipos están en el bonus de cometer cualquier tipo de infracción cualquier tipo de falta serán tiros libres para el conjunto rival del que sea marcada la falta así que es una situación muy importante y muy increíble la que tenemos aquí en el Inforum TV4 en la ciudad de Irapuato muy apretado el marcador un partido lleno de emociones y que sorprendentemente se fue muy rápido ha sido un juego muy dinámico que nos ha dado muchas emociones y que nos tiene a todos al borde del asiento de lo que puede hacer la segunda victoria en la historia del conjunto de Irapuato en casa veremos aquí los cinco freseros que van a tratar de buscar la victoria también bien plantados bien plantados en la defensa del conjunto de Fuerza Regia vamos a ver que mandó el profesor Walter McCarthy para tratar de buscar ahí la victoria de último de último minuto tres segundos en el marcador Fuerza Regia ochenta y uno freseros ochenta Paul Hernández va a comandar el saque viendo que puede conseguir marcas personales el jugador Wright saltando haciendo lo posible por no por no errar el pase tres segundos en el marcador pérdida por parte de Jeffrey Aires el partido termina el conjunto de Fuerza Regia acaba de conseguir una victoria sumamente importante una victoria agonizante a mi parecer ya que hasta los últimos segundos no sabía si la victoria era suya o no un aplauso gigante a Fuerza Regia que consiguió un partido gigante jugó con la presión de los freseros metió a los freseros en su juego y ahora está consiguiendo una victoria importante para seguir sumando arriba a la parte alta y por parte de los freseros por ahí un desconcentre siempre en el último cuarto siempre termina siendo una cuestión complicada para el conjunto fresero y pues terminan cayendo en casa ante el conjunto de Fuerza Regia que hoy se lleva una victoria importantísima Víctor si sobre todo por las circunstancias en las que se dieron este partido aquí el conjunto de Irapuato se merece todas las palmas que le pueda dar aquí su afición ya que lucharon hasta el último minuto de este encuentro nunca se dieron por vencidos y le pelearon a la par a uno de los grandes de la liga mexicana de basquetbol así que todo esto está muy bien servido para que el día de mañana igual en punto de las siete y media tengamos un gran encuentro en el segundo de la serie así que esto sería mucho de lo que tenemos que hablar el coach McCarthy tiene que hacer muchos cambios aquí vemos un poco del resumen de lo que fue el cierre de este partido el señor Girón tanto como Lucas Balliano Antoine Lillard con esos mates tremendos a dos manos que nos regaló grandes acciones en lo que fue este último cuarto y muy admirable lo que hizo el día de hoy el conjunto de la fresa ya que en ningún momento se vio por vencido en ningún momento vio el partido por vencido siempre lucharon hasta el final y es algo muy resaltable que le puede dar mucho al conjunto de Irapuato en posteriores años y en posteriores encuentros únicamente les quedan tres encuentros de esta temporada así que a cerrarlo de la mejor manera posible si la verdad es que a mi gusto si fuerza rígida se llevó un triunfo fue a gracias a lo que estuvo cosechando después de identificar los errores que tenía pero que aún así una victoria importante pero que debería ser de un análisis profundo para el coach Pablo García ya que se cometieron bastantes errores si tuvo una victoria pero con un punto de diferencia sufriendo por ahí me gusto el profesor Pablo García debe revisar y tener una plática por ahí muy exhaustiva con sus muchachos para ver que fue lo que le falló que fue lo que no le funcionó en este partido y ver que tiene que cambiar para el partido del día de mañana porque en una de esas se le puede complicar de igual manera y no creo que el coach Pablo García quiera sacar resultados así más con los playoffs a la vuelta de la esquina aquí vemos el resumen que estaba Grant está controlando muy bien ahí la la pintura ahí vemos a Fajiano tomando un tiro de tres muy muy decente muy discreto parándose y teniéndolo pero sí el equipo presero la verdad es que también debe irse con la cara en alto porque no hizo mal trabajo creo que al contrario tuvo al tercer lugar de la liga en la lona como dicen por ahí lo tuvo en la lona lo tuvo en la charola de oro cuestiones ahí que les faltaron para poder terminar el partido y conseguir la victoria o llevarse la victoria unos desconcentrados ahí por parte del equipo presero pero la verdad es que también se tiene que ir con la cara muy en alto pues nos ofreció un gran juego el conjunto presero jugándole al tú por tú al tercer lugar de la tabla sé que las victorias anímicas no cuentan en las estadísticas pero el día de hoy consigue una muy importante el conjunto de Irapuato mientras aquí vemos lo que fueron los marcadores finales de los porcentajes de los ambos equipos por parte de los tiros de 2 17 de 35 el conjunto de Irapuato 48% 20 de 41 el conjunto de Fuerza Regia empatados en porcentaje 48% tiros de 3 7 de 22 por parte del conjunto de Irapuato con 31% de efectividad 4 de 3 por parte del conjunto de Fuerza Regia únicamente el 17% muy mal el conjunto de Fuerza Regia en este rubro únicamente 4 tiros de 3 anotados en 23 intentos por parte del conjunto de Irapuato 25 de 34 tiros libres realizados así en 73% y gran cantidad de faltas que cometió el conjunto de Irapuato al final del encuentro ya que consiguió 50 oportunidades de tiro libre el conjunto de la Fuerza Regia de los cuales únicamente consiguió 29 de 50 puntos posibles únicamente le logró rescatar 29 es algo que el coach García tendrá que checar a lo largo de la semana sobre todo poner a practicar la verdad es que pudieron haber tenido una diferencia más abismal de no ser por tantos libres fallados vamos a ver la cuestión de los rebotes 43 para el equipo de Fuerza Regia contra 46 de Fuerza Regia se lleva este rubro asistencias 19-19 bastante parejo en asistencias un juego bastante individual de jugadas individuales sin asistencias por ahí tuvimos un empate como ya lo comentaba el buen Víctor faltas el equipo de Fresero se lleva un 22 contra un 29 Fuerza Regia bastantes faltas yo creo que también es algo que debe cuidar el profesor Pablo García para el juego de mañana ver que su equipo esté ahí cuidados en la defensa que no estén tan desesperados esto yo creo que llegó a proficiar el que el equipo de Fuerza Regia fuera en algún momento bajo en el marcador la desesperación la falta la frustración por lo que todo esto genera en robos vemos aquí al conjunto de Freseros de Irapuato 11 contra 17 claramente Fuerza Regia fue superior en esta parte y creo que se notó desde el inicio del partido los Freseros estaban bastante perdidos al momento de atacar y pues ahí el conjunto de Fuerza Regia con un acierto los bloqueos Freseros de Irapuato se llevan dos contra cuatro de Fuerza Regia un juego de bastantes bloqueos un juego ahí con bastantes tapones mucha participación por parte del equipo de Fuerza Regia en la defensa que se lleva la victoria el día de hoy vamos a esperar los resultados que se dieron entre los de la parte alta y todavía hay uno que otro en la parte baja para ver cómo queda Fuerza Regia después de este partido quien saca una victoria sumamente importante y a nombre de nuestros de producción Saúl Santos Juan Cano André Montero Davis Carlos y nuestro productor Daniel Cano nos despedimos por el día de hoy Freseros de Irapuato 80 Fuerza Regia 81 muchas gracias y buenas noches Entra en Caliente.mx Acuesta con los mejores momios gana y dispone tu video fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx Más acción Más diversión Caliente.mx En PuntoCHG nos hemos caracterizado por tener una mentalidad creativa optimista ganadora con una actitud de cumplimiento responsabilidad y ética asociada a la firme convicción de que la fortaleza del trabajo en equipo derriba cualquier dificultad por más adversa que ésta sea Más adversa 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 Más adversa